Y como bien lo dijo Leonel, hay que aprender a sufrir, porque solo el que sabe sufrir, sabe gozar. Hola, yo soy Carlos Lange y bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Leonel García, que además de contarnos cómo fue comenzar uno de sus proyectos más grandes, Sin Bandera, nos contó cómo fue darle así e iniciar su carrera como solista. Acompáñanos con un café o con un mezcal, o mejor con los dos, mientras escuches la historia de cómo es que Leonel, junto a Natalia Lafourcada, logró escribir y componer la famosísima canción, Hasta la Raíz, en un sueño. Esa es la banda. Estamos grabando, estamos grabando. Bienvenidos una vez más a Café con Mezcal, este podcast donde el café pone la plática y el mezcal la pone mucho mejor. El día de hoy tenemos a un gran invitado, de nombre de Leonel García. Gracias, bro. Leyenda, qué honor tenerte aquí, hermano. No, hombre, gracias por invitar, es un placer, de verdad. Me emocionó cuando me dijeron que podíamos venir, dije, qué chido, vamos a platicar un rato. Qué especial, carnal, porque estoy seguro que aquí a todos más de una vez nos has acompañado en lágrimas o nos has hecho llorar, nos has acompañado desde hace mucho tiempo. Ojalá, ojalá que sí. Suena feo, pero sí. Me gusta cuando la gente me dice, me has hecho llorar, qué bueno. Suena como sádico, pero es el mayor logro. Primero que nada, mi hermano, me gusta comenzar siempre este primer bloque donde te presentas. Imagínate a un público que no te conoce, cómo te presentas ante ellos. Claro. Bueno, me llamo Leonel García Núñez de Cáceres, un nombre muy largo. Nací en la Ciudad de México, por azar. Pude haber nacido en Tampico fácilmente, porque mis dos padres son de allá. Nací aquí, en esta urbe loca y vivo para hacer música, vivo para escuchar música. Creo que en ese orden, primero escuchar y luego hacer. Amo profundamente vivir, por más que sea raro, difícil y a veces doloroso. Me encanta la experiencia de estar vivo. Y lo comprobo cada día más, conforme más me duelen cosas y no se me quita el gusto por vivir. Digo, sí me gusta, sí me gusta estar aquí. Y soy un buscador, siempre me describo como un buscador, un explorador. Alguien que no está buscando llegar a ningún lugar, sino más bien seguir siempre buscando qué más hay en la música, qué más hay en las palabras, qué más hay en las emociones. Y en el mundo, que tiene infinitas cosas que ofrecer y es un viaje fantástico. Hermano, está muy mal que llegue esto, especialmente por los otros invitados, pero qué increíble presentación, qué especial canal. De hecho, iba a dejar esta frase para más adelante, pero me gustaría comenzar con esto. En tu bio de Instagram, que normalmente todos tenemos así como, no sé, contacto, no sé, tu contacto, teléfono, Whatsapp, demás. Músico fotógrafo. Tú tienes cantautor mexicano, cantándole al amor y a todo lo que lo impide, lo destruye o lo amenaza y a todo lo que lo atrae, lo protege y lo describe. Sí, trato de ver la música como un acto de magia, como bastante trascendente. No pienso en la música como algo banal, como mero entretenimiento, sino como un acto realmente de transformación, de transmutación, de que la gente se encuentre, cambie de plano, vibre diferente a partir de la música, porque eso es lo que la música me hace a mí. Cuando escucho discos que son maravillosos o voy a un concierto que me cambia la vida, esos que vas algunas veces, he descubierto que la música es, exacto, uno de los grandotes, descubres que la música te transforma y te cambia y cuando pasa el evento, ya no eres la misma persona que eras antes del evento, el evento de escuchar un disco, el evento de ir a un concierto. Creo que la música es un recordatorio constante de la unidad y el amor también es un tema súper polémico, porque mucha gente se queda con el concepto amor, nada más como de la parte cursi, como de la parte de, ay qué romántico, el amor está bien chido, mandarle flores a tu chava y decirle que la quieres, pero el concepto de amor es un concepto terriblemente profundo, doloroso, complicado, que habla de la entrega, que habla de la capacidad de desprenderse, que habla de la capacidad de desapegarse, de comprender lo que el otro necesita por encima de lo que tú le quieres dar, es un concepto muy complicado, de hecho aprender a amar es muy difícil y creo que esa es la gran búsqueda del ser humano, cómo se ama, porque es un proceso que dura toda la vida hasta que tu último día de tiempo estés aprendiendo a amar y que eso te incluye a ti mismo, también amarte a ti mismo, que es el tema central del amor, es decir, me gusto, me caigo bien, me gusta lo que digo, me gusta lo que pienso, creo en lo que estoy diciendo o no, es un proceso que no se acaba nunca. Evolutivo. Tengo de una fuente, según yo, fidedigna, la historia de que realmente comenzaste a componer canciones para ligar chicas, ¿es real eso? Pues no, fue la primera, digamos, utilidad que tuvieron mis canciones, ¿no? ¿No fue el inicio de todo? Bueno, el inicio fue como ver a mis padres hacer música, ¿no? Es como verlos a ellos unirse a través de la música, porque mis papás siempre tuvieron muchos problemas, siempre estuvieron como muy desconectados a nivel, como afinidad, pero la música los sintonizaba, ¿no? Extrañamente era lo que los hacía, no sé, estar juntos y felices, yo los veía reír y disfrutar cuando hacían música, entonces entendía que la música era como un factor de unidad, y decía, qué chido eso, quiero que haya música en mi vida siempre, ¿no? Entonces empecé a escuchar sus discos y luego empecé a comprar los míos, y luego empecé a cantar con ellos, y después empezó la curiosidad de, ¿y qué tal si yo también intento hacer una canción original, no? Tendría, no sé, 12, 13 años cuando empecé a pensar, que decía, veía a mi madre hacer algunos pequeños poemas y musicalizarlos con la guitarra, y decía, eso está increíble, crear una canción como las que canta Luis Miguel, como las que canta Stevie Wonder, como las que canta José José, pero hacerla tú, ¿no? Es una canción que dice lo que tú quieres decir, como tú lo quieres decir, entonces para mí eso era mágico, era como… descubrí la creación muy chiquito y de una manera muy cercana, y luego me di cuenta que tenía poder la música, que tú se la cantabas a la gente y la gente se sorprendía, pelaba los ojos y decía, ¿esa canción quién la hizo? Y cuando le decías yo, la reacción era muy extraña, era muy peculiar, causaba una sorpresa y una emoción, y te pedían que la cantaras de nuevo, y querían escucharla otra vez, porque decían, tú le hiciste a ver cantarla otra vez, pero eso te pasaba de pequeño. Sí, tenía dos o tres años cuando empecé a cantar, entonces me di cuenta que tenía ese poder, sí, sí, tenía, por fortuna era afinado, todavía no había trabajado mucho mi voz ni nada, pero era afinado, y las canciones no eran malas, digamos, no eran tampoco grandes canciones, pero no eran malas, entonces un día se me ocurrió, dije, bueno, y si una chava que me gusta le canta una canción, ¿qué pasa? Porque además siempre soy, y era mucho más tímido, acercarme a una chica y hablarle era una cosa terrible, difícil, nunca fui el tipo que, ah, ¿qué pasó? No, nunca, nunca fui el ligador, ni nada, nada, nada. Entonces encontré esta vía, dije, y si en vez de llegar y tratar de tirar un choro que no va a servir, mejor tiro una rola, ¿qué pasa? O sea, ¿qué efecto deja? Y luego a ver cómo sostengo eso después, pero bueno, mientras empiezo con la rola. O sea, no funcionó, pero estuvo chido. O sea, siento que por ese lado te comenzaste a desenvolver y dejaste a un lado la timidez, pero sientes que eso también como que te quitó un poco lo tímido cuando eras pequeño? O sea, ¿poderte expresar a través de las canciones? Me quitó un poco de miedo, dices. Sí. De timidez, de pena. No, 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 a la fecha todavía no la venzo por completo, ¿no? O sea, sí soy tímido, pero, pero sí me ayudó mucho a encontrar una vía de expresión, a decir lo que quería decir, encontrar un modo de comunicarme con el exterior, que creo que ese es el problema que tienen los tímidos, ¿no? Cómo pasas de tu vida interior al mundo, ¿no? Tienes un chorro de ideas y a veces cosas que dices, esto está padre, lo que estoy pensando, pero a la hora que lo dices ya no suena tan padre, como que tu energía cuando lo quieres convertir en el mundo real no es la correcta, puedes ser más agresivo de lo debido, más tímido de lo debido, más, no sé, o hablar demasiado como estoy haciendo ahora, ¿no? Siempre hay algo que no te deja comunicar eso como tú quisieras y la música me permite comunicarme de la manera más precisa que puedo encontrar, es creo que eso y la poesía, ¿no? Las dos cosas que he encontrado que dicen exactamente lo que quiero decir y el resto del tiempo siempre estoy balbuceando o diciendo una cosa y luego pensando que a lo mejor es lo opuesto, lo más certero que puedo hacer es a través de la música. Entonces tenías 12 años, hacías canciones, tuviste algún tipo de formación musical, tus papás te enseñaron a utilizar los instrumentos o fue algo más empírico. Sí, fue bastante empírico, mi papá tocaba, mi mamá tomó un tiempo clases de guitarra, pero era poquito lo que sabían, la verdad no sabían mucho, entonces yo tuve que empezar a aprender así, onda con el guitarra fácil, comprarlo en la esquina y aprenderme las rolas, así, ¿no? Cómo se llamaban los acordes, empezar a tocar y luego empezar a usar esos mismos acordes de otras canciones en canciones nuevas, así, cómo puedo usar esto para yo generar cosas nuevas. Entonces ya más grande en la secundaria empecé a tener amigos que sí estudiaban música, que sabían más, me empezaron a enseñar armonía, un poquito de rítmica, en algún momento estudié con algún amigo toda la parte rítmica. ¿Cómo fue muy poca entonces la formación? Muy poquito, yo no estudié música, yo estudié publicidad en la universidad y mi vida musical fue la del cantautor, o sea hacer canciones y cantarlas en fiestas y reuniones y luego de ahí pasar a trabajar con productores, aprender cómo se dirige voces, cómo se hace un disco, cómo se trabaja, ¿no? ¿Pero hubo como un largo lapso o a qué edad habrás ido eso? Sí, yo empecé a trabajar con productores como a los 17, 18 años, hasta como a los 22, 23 estuve trabajando. Que al final de cuentas sí tenías muy claro, yo creo que esas edades normalmente son como no sé qué voy a hacer con mi vida, en la universidad te meten en materias para ver qué es lo que te interesa, para ver, como que siempre lo tuviste muy claro, ¿no? Sí, me gustaba mucho, decía, si puedo vivir de esto sería la cosa más increíble del mundo, ¿no? Ya muy grande conocí a Lynch y leí su frase de… David Lynch? De Catching the Big Fish, esta frase que dice… No, no, si fracasas haciendo lo que no te gusta, fracasas dos veces, ¿no? Me hubiera gustado leer esa frase cuando era más joven, porque era exactamente lo que estaba pensando, decía, es que si de todos modos es muy difícil la vida en cualquier índole, en cualquier ámbito, si escojo mal, si me voy a por un trabajo que a lo mejor no es lo que me apasiona y me emociona, tengo también muchas posibilidades de fracasar, no porque sea un trabajo más común o más sencillo, ningún trabajo es sencillo, o sea, en todos lados puedes fracasar, mejor fracaso tratando de hacer música, mejor fracaso, si es que se puede llamar fracaso, haciendo lo que me emociona y me apasiona. Alguna vez le dije a mi mamá, que muy preocupada, me dijo, hijo, ¿y si no te va bien? Porque es difícil esta carrera, le dije más, si termino tocando en el bar del Sunborns, voy a ser feliz, porque voy a hacer música, o sea, es lo que yo quiero, es hacer música, y que mi vida sea todos los días música, instrumentos, el micrófono, la gente, y voy a estar feliz, a lo mejor no voy a tener mucha lana, pero voy a ser feliz, y lo sentía, decía, aquí me está pidiendo mi cuerpo y mi alma, me están pidiendo hacer esto, no sé si nací para hacer esto y simplemente ya lo traigo ahí medio, medio até adentro, como sellado a fuego, pero lo hice y por fortuna, bueno, hemos ido logrando acercar cada vez más la música que hago a más gente, pero sí es algo que creo que uno tiene que dejarse llevar por esa cosa interior, que amas y aventarse por ahí, es donde vas a ser más feliz. Digo, también qué fortuna que de alguna manera fue algo, llegó tu mamá y te dijo, ¿sabes qué? Considera otro camino porque quizás lo artístico está difícil, qué bonito porque un día llegó mi papá y me dijo lo mismo, y ese mismo día leí una frase que decía, aquel que se dedica a lo que ama, está condenado al éxito. Una frase lo suficientemente fuerte que me hizo seguir soñando, igual que a ti. Estoy de acuerdo, de acuerdísimo, el éxito es ese, es despertarte todos los días con la ilusión de lo que vas a hacer ese día, ese es el éxito, decir, qué lindo que hoy voy a hacer esto, que me encanta. O sea, hace rato leí una frase de los estoicos que básicamente decía, happiness is the, algo así como the right flow of life, ¿no? O sea, eso es la felicidad, cuando la vida fluye. Bien. Y creo que fluye bien cuando tú estás ilusionado con tus actividades diarias. Y cuando no, no importa si estás haciendo mucha lana, no fluye bien. Siempre estás sintiendo, no me gusta hacer esto. Porque también puedo imaginar que en esta época donde trabajabas con productores, habían muchos días, yo creo que días muy matados, donde dormías poco, donde tenías que estar, te traían en chinga, te traían para arriba y para abajo. Y creo que también el llegar a este punto en el que te despiertas bien contento y emocionado con lo que vas a hacer, también implica estos otros días de chinga y también despertarte a veces, ¿no? Sí, todo tiene un sacrificio, pero por lo mismo si el sacrificio es para llegar a un escenario, por ejemplo en mi caso, cuando alguien es escritor para ver publicado tu libro o cuando alguien es arquitecto ver terminado tu proyecto, vale la pena, ¿no? O sea, todo se contextualiza bien cuando el fin es el correcto. Dices, bueno, me voy a desvelar, me voy a despertar, voy a estar lejos de mi casa, no voy a ver a mi familia, voy a estar en aviones y en hoteles 100 días del año. Solamente si el fin es el correcto vale la pena eso, si no tu vida se vuelve una miseria y un infierno que tú mismo te construiste y que no te da la satisfacción suficiente, dices, no, esto no me está haciendo feliz. Entonces, si todos nos vamos a esforzar y nos vamos a desvelar y nos vamos a partir el alma para hacer nuestro trabajo, idealmente que el fin esté padre. Por supuesto, porque también creo que puede ser bastante peligroso de repente acostumbrarte a hacer algo que no quieres, ¿no? De repente puede pasar la vida y te das cuenta que te acostumbraste a vivir una vida que no te gusta, un trabajo que no te gusta, estar con personas que no te gusta estar. Sí, yo creo que mucha gente, por la forma en que está diseñada la sociedad en la que vivimos, no está completamente plena o ni siquiera cerca de estar plena con su trabajo, ¿no? Es como, hay como un arroyo de, entra a la escuela, estudia una carrera, sal de la carrera, busca un empleo y trabaja ahí el resto de tu vida, ¿no? Poco nos dicen de buscar nuestra felicidad, poco nos dicen de ser autosustentables, sustentables en cierto modo, de crear nuestra propia empresa o buscar nuestra propia forma. Ahora creo que empieza a pasar, ¿no? Empieza a pasar tanto por las plataformas digitales que empieza a haber espacios donde tú mismo puedes hacer un proyecto y tú proponerlo y tú ser tu jefe y tener a tu gente trabajando contigo. Tanto un escritor como un intelectual, como un comediante, como un músico, puede empezar a no depender de otras grandes estructuras, ¿no? Empieza a pasar ahora, pero antes, hasta hace muy poco fue, todo estaba diseñado para generar gente que trabajara en empresas que eran de alguien más, ¿no? Ese era como, todo el sistema educativo está hecho así, para generar empleados para empresas de alguien más. Y es pesado, yo vi a muchos de mis amigos pasar muchos años de su vida tratando de encontrarse en lo que habían estudiado, tratando de disfrutar el trabajo que tenían y no podían, ¿no? Y la mayoría de ellos ya no se dedican a eso, la mayoría de ellos están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Y me di cuenta que es un gran porcentaje de gente que termina haciendo algo que no es lo que estudió, ¿no? Creo que el tenerle miedo a no ser parte de este esquema social es algo que te van inculcando sin darse cuenta a los adultos, ¿no? Porque quizás cuando eres pequeño te preguntan ¿qué sueñas ser cuando estás grande? Y el soñar es muy diferente a cuando llegas a la prepa y te dicen ¿de qué vas a dedicar tu vida? Como que ahí ya llega un tipo de presión que ya no puedes soñar, ya tienes que dedicar tu vida en una vocación que quizás ni siquiera estás seguro que quieres hacer pero quieres encajar en este esquema de la seguridad, de tener un sueldo, de como tener ciertas cosas ya resueltas, ¿no? Entonces… Claro, el miedo es terrible, ¿no? Cuando te convencen de los miedos que después sufres todo el resto de tu vida que son miedo a no tener dinero, miedo a no ser aceptado, miedo a no encajar en un grupo, todos esos miedos, podría pensarse que tienen una intención, ¿no? La intención de que sigas siendo parte del sistema, ¿no? Y hay partes del sistema que funcionan, entiendo que hay que trabajar y que también el avance y la evolución es generacional, no todo el mundo puede hacer exactamente lo que ama, ¿no? Pero acercarte lo más posible es una buena idea. Mi padre, por ejemplo, o mis tíos, por ejemplo, en la situación en la que crecieron, a lo mejor no les tocó tener demasiadas facilidades para acercarse a lo que más amaban. Sin embargo, encontraron, por ejemplo, mis papás, una forma de hacerlo, aunque fuera un hobby, ¿no? Aunque… o sea, tengo esta… mi papá es ingeniero, mamá se dedicaba al hogar. Publicista. Yo soy publicista, pero al mismo tiempo hacían música y nunca dejaron de hacerla y yo me he dado cuenta que su fuente de la felicidad no era su empleo, era su hobby. Y si ellos querían que yo estudie una carrera convencional, se equivocaron al mostrarme que su felicidad provenía de su hobby, porque dije, yo quiero hacer mi hobby, mi trabajo. Claro. Creo que de ahí va a venir mi felicidad. Ellos hubieran querido ser cantantes, hubieran querido ser músicos. Se los ofrecieron alguna vez a mi madre, ¿no? Porque cantaba muy lindo. Y mucha gente no se atreve como a dar este salto justamente por estos miedos que como dices ya traemos bien profundos de es que si no gano lana para la renta, es que si no me aceptan, y es que si hago el ridículo. Pero pues en todos lados haces el ridículo y en todos lados puedes de repente no tener para la renta, ¿no? O sea, eso no lo determina tu ocupación. Pero ¿tú crees que hubo algún punto en el que sí dijiste, no la voy a armar? Lo digo todos los días. Creo que también es algo que tienes que entender, que cada día es un nuevo comienzo. O sea, no puedes dar nada por hecho, no puedes decir, ya estoy en una posición donde siempre me va a ir bien. No existe eso. Existe como en las películas, es lo que nos hacen creer en las redes, que hay artistas que cada día son más exitosos hasta que se mueren, ¿no? Es como si fuera una cosa así de siempre llenan lugares más grandes, siempre ganan más dinero, cada vez son más exitosos. No es cierto. O sea, es una forma de venderte. Pero hay discos en los que no te va bien, hay canciones con las que la gente no conecta, hay conciertos en los que a lo mejor un día la gente no fue. Hace poco me conté a un amigo, fui a ver a David Byrne al Salón Cuervo hace 10 años, no había nadie, no había nadie. O sea, él hizo Talking Heads y luego se hizo solista. Fui y no había nadie, habíamos 50 personas, 100 personas. Yo estaba parado enfrente de la escenario y así. Ahora vas a ver a David Byrne, estaban agotados los boletos en todo el mundo, porque trae un show precioso, maravilloso y hizo una obra de arte. Pero no siempre fue así. O sea, esto es una montaña rusa, es una cuestión de subidas y bajadas. Es como todo en la vida, es un proceso ondulatorio, circular y demás. Entonces tienes que entender que a pesar de que sea lo que te gusta y a pesar de que a veces te vaya bien, va a haber momentos bajos. El chiste es cada vez pasar por esos momentos bajos con más sabiduría, con más tranquilidad y con más certeza de que va a haber momentos altos. Es como al principio cuando eres joven ves un momento bajo y dices, aquí me voy a quedar para siempre, ya valió. Y no es cierto tampoco, va a volver a subir. Entonces surfear como un libro muy bueno. ¿Dirías que cada proyecto que abordas, lo abordas como si fuera el último? O sea, es como que algo que me quedó de lo que me acabas de decir. Sí. Te entregas como si no hubiera otro después. Sí, creo que sí. Creo que hay que hacerlo así. Es como, este es mi único disco y probablemente el último disco. Acabo de escuchar una canción de Father John Misty hace rato que dice eso. ¿No? Maybe today is the last day I wake up and I put coffee in my tray. Dice, ¿no? O sea, a lo mejor ahí es el último día que me levanto y desayuno, ¿no? O sea, pues no sé mañana. Nadie sabe mañana. Y es algo que nos lo dicen todo el tiempo, suena como un cliché. Pero el ser humano está como programado para no pensar en eso, para no pensar en el fin. Pero el fin puede llegar en cualquier momento. O sea, tienes que vivir tu presente como si fuera el último minuto, la última cosa que dices, la última frase que dices, el último café que tomas. Y la vida entonces toma su dimensión correcta. A veces es que nos la pasamos todo el tiempo pensando en las cosas maravillosas que vamos a hacer y las cosas que no hicimos, ¿no? Y tú sabes, eso es el gran mal del ser humano, ¿no? Sí, el futuro es brillante, pero también es inexistente, no existe. No está aquí entre nosotros. No existe, no existe. ¿Cuál sería tu manera? Es que también es muy difícil decir, ser tan presente, estar tan presente, estar como tan aquí todos los días, ¿sabes? O sea, despedirte de tus papás todos los días como si fuera el último día que los fueras a ver. Que puede ser, siempre puede ser. Siempre puede ser. Y siempre ves esos videos en Instagram siendo virales de un señor o alguien llorando diciendo, ¿cómo daría por haberme despidido bien de mis papás? Y pasa, a todo el mundo le ha pasado, pero ¿cómo hacerle para hacer eso un hábito o algo parte de tu vida? Sí, es muy interesante. Yo creo que la vida te va dando como ciertas lecciones desde una noche de sexo perfecta hasta un amanecer perfecto, hasta una comida perfecta. Y son momentos como, les llaman como epifanías, ¿no? Donde… Una gran respuesta en un pequeño momento, ¿no? Sí, desapareces, ¿no? Estás ahí y no estás ahí. Te vas, sientes esto que es, no sé qué es, que muchos han hablado de eso desde que el ser humano existe, esta sensación de como de inmensidad que sientes en esos momentos y esos momentos son el presente, ¿no? Eso es lo que se siente cuando estás en el presente perfecto, eso es el presente perfecto, cuando sientes esta cosa como de ¡Wow! Creo que soy mucho más de lo que pensé que era, ¿no? Estaba chido lo que yo sentía que era, pero ya me di cuenta que soy mucho más que eso, pero a eso solo puedo acceder cuando estoy en el momento presente y de manera perfecta, ¿no? Entonces, esa búsqueda del presente creo que es también otra de las grandes búsquedas, ¿no? Así como hace rato decía de una, bueno, esta es la otra, porque es donde realmente recuerdas mucho de la… de quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, mucho eso, ¿no? Esos momentos. Entonces, pues simplemente cuando ya lo sentiste un día porque la pasaste súper bien, porque estuviste en un concierto, porque estuviste con amigos y dijiste ¡Wow! La noche más increíble de mi vida, es porque estabas completamente ahí y tratar de volver a esas sensaciones es muy importante. Obviamente los que meditan lo saben, los que hacen ejercicio, por ejemplo, lo saben, ¿no? Los que corren, los que son corredores cotidianos lo saben, salen todos los días a correr y tienes esta sensación de presente, ¿no? Y por eso, no sé, Murakami escribe libros al respecto de correr, ¿no? Porque correr es un acto de meditación, es un acto de trance, es un acto de… un recordatorio de inmensidad y está padrísimo, me encanta eso y creo que es donde más felicidad encuentras y normalmente es en la cotidianeidad, en los amigos, en tu pareja, con tu mascota, con tu guitarra, o sea, no necesitas grandes cosas estrafalarias ni extravagantes para sentir el presente, es cuando estás más relajado y más en confianza cuando te vuelves realmente presente. Claro, como esta trilladísima frase que dice que las cosas más bellas, hermosas, son gratis. Sin duda, sin duda son gratis y son las que después te permiten apreciar las que no son gratis, o sea, si no estás fuerte con las cosas que no son gratis, las cosas caras, las cosas de la riqueza, no las sabes apreciar ni disfrutar, porque tienes que saber muy bien que si las perdieras todas, no pasa nada, pero si no sabes eso, te vuelves ambicioso, te vuelves egoísta, te destruyes, le quitas a los demás, te quieres subir encima de los demás, nos pasa a todos, que a veces se nos olvida este asunto de ¿qué pasa cuando no teníamos nada? ¿cómo éramos? Pues iguales, no pasaba nada. Obviamente nada, me refiero a no mucho, porque siempre el ser humano necesita lo básico, eso sí, siempre hablamos de que primero hay que resolver los temas centrales que son comer, dónde vivir y eso es lo primordial, por eso en el mundo tenemos que estar muy preocupados de que todo el mundo tenga eso, pero una vez resuelto eso, comienza el otro camino, el camino de apreciar lo intangible, que eso está bien chido también. Me gusta cómo cerraste esta parte, porque creo que también regresamos a lo mismo que decíamos, no es sensato juzgar a las personas que no se atreven a arriesgarse un poquito más a seguir sus sueños, porque tienen muchas cosas que resolver, porque tienen muchas familias que alimentar, porque tienen muchas cosas, pero de cualquier manera es muy interesante esta idea de arriesgarlo por los sueños, por amor al arte, por así decirlo. Sí, y tenemos que pensar mucho en qué nos puede facilitar ese riesgo, si tú tienes, por ejemplo, muchos hijos, se dificulta tomar ese riesgo, si los tienes desde muy joven, se dificulta tomar ese riesgo, o sea, si tú planeas un poco, cuando eres joven tu vida dices, creo que voy a esperar un poco más para tener un hijo, creo que no voy a dejarme, una vez más, las cuestiones sociales, la presión social de ya tienen un hijo, ya cásate, ya tienes 20, no, espérate, espérate tantito, digo, es algo que culturalmente traemos muy integrado, religiosamente traemos muy integrado, las mismas religiones nos piden tener hijos y en algunas todos los que nos manden, así como dicen, lo traemos desde hace cientos de años integrado en el sistema de que eso es lo correcto, pero hay otras maneras de vivir, y esas otras maneras de vivir donde tú te esperas un poco más, donde tratas de juntar un poquito más de la nita, eso, de viajar a lo mejor, no acostumbrarte, o sea, estar inconforme sabiendo que estás ahorrando y estás guardando esta energía, este dinero, porque no te vas a dar por vencido con tus sueños. De acuerdo, entonces, tú no puedes ser responsable de otros si quieres tomar riesgos, es muy difícil, cuando ya tienes otros de los que dependen de ti, pues ya cambian tus prioridades y tu felicidad entonces ahora tendrá que venir de la felicidad de aquellos que dependen de ti, eso cambia, como cuando tienes un hijo, inmediatamente tus prioridades cambian, tú estabas, mis discos y mis conciertos y ya que hay la onda, tienes un hijo y dices, quiero que ese güey sea feliz, daría lo que fuera porque este güey fuera feliz y te deja un poco de importar tanto lo otro, no lo dejas, no lo dejas, lo amas, pero cambian tus prioridades naturalmente, entonces el chiste es que no cambien demasiado pronto, que tengas un tiempo en tu vida donde puedas ocuparte de ti mismo antes de ocuparte de alguien más, porque además también a nivel inteligencia y a nivel experiencia ayuda mucho para ser papá, haber vivido más, haber tenido un empleo, haber sido responsable de empleados, haber viajado a un par de ciudades, saber que hay otro tipo de culturas y otras formas de pensar, haberte leído un par de libros, antes de ser papá ayudaría muchísimo a que también cambie mucho la manera en que tú reaccionas a lo que tu hijo va a hacer, que nunca es fácil. Por supuesto, porque si no ese mismo círculo vicioso que te tocó vivir y que lo viviste, lo puedes hacer que tus hijos también lo vivan. Te voy a contar una historia bien bonita, la voy a intentar hacer bien sintetizada, pero en Alberta en Canadá conocí un señor que era banquero y odiaba su vida, esto me lo contó él así tal cual y de repente en sus vacaciones, en su tiempo libre cuando caía nieve les construía castillos de hielo a sus hijos, entonces en su patio les hacía castillos y empezó a desarrollar una habilidad muy cañona para hacer castillos de hielo, ahorró una lana, renunció de ese trabajo y empezó a concursar haciendo castillos de hielo y ahora viaja por todo el mundo en todas las expos de hielo haciendo castillos de hielo y se lleva a sus hijos a que jueguen en sus castillos, entonces si hay alguien en el mundo construyendo castillos de hielo viajando por todo el mundo con su familia, o sea creo que si vale la pena de repente intentarlo, ¿no? Sí, sí vale la pena, yo creo que hace poco leía una entrevista que le hicieron a un escritor, te fallo con los nombres, por eso soy muy malo, pero estaba en un lobby de un hotel en Estados Unidos entrevistando un escritor bastante famoso, ¿un escritor entrevistando a un escritor? Un periodista entrevistando a un escritor le decía oye pues qué bueno que vas a sacar tu nueva novela y estaban en eso cuando pronto entra un magnate al lobby de este hotel y al periodista se le ocurre preguntarle al escritor ¿no sientes feo que alguien como tú con tu brillantez, con tu talento, no tenga lo que tiene este señor que se dedica a vender cosas, no sientes como que es injusto y la respuesta del escritor fue muy bonita y nunca se me olvida porque le dijo es verdad que él tiene muchas cosas que yo no tengo pero él tiene yo tengo una que él nunca va a tener y el periodista le dice ¿cuál? le dijo en inglés I haven't enough es como yo tengo un suficiente yo sé cuál es mi suficiente y hay mucha gente que no sabe cuál es su suficiente yo creo que ese es el tema ¿no? ¿con cuánto eres feliz? ¿con cuánto vives bien? porque yo no yo no soy anticorporaciones ni soy antiempresas ni soy anticapitalismo ni soy anti soy anti no tener límites porque puede haber corporaciones puede haber empresas puede haber lo que tú quieras pero con límites antitener por tener es decir yo estoy bien con mi empresa ganando tantos millones de dólares al año no necesito cada año ganar un millón más como son las corporaciones necesitan cada año ganar un millón más o dos millones más o diez millones más para lo cual despiden personal les pagan menos claro ese es el problema no que existan las corporaciones sino que el ser humano no se pone un un enough ¿no? entonces creo que cuando ya lo tienes es más fácil vivir porque porque estos altibajos que te digo que vive uno ya no son tan terribles porque no estás viviendo en tu máximo límite donde si de repente ya no ganas lo que siempre has ganado te endeudas y quiebras porque vives al tope de tus gastos y al tope y siempre queriendo ganar más ¿no? si sabes este es mi suficiente y de aquí me puedo ir un poquito arriba o un poquito abajo y no me pasa nada ¿no? se me hace muy interesante o sea como lo tienes tan claro pero también en una época que parecía que es todo lo contrario ¿no? sí vivimos en una época de mucha ambición me parece también de muy peligroso este anticorporativismo y antiempresarismo y antiricos y antitodo también me parece muy peligroso las dos cosas me parecen peligrosas me parece que que siempre va a haber gente muy capaz muy hábil muy inteligente no importa en qué sistema no importa en qué estructura no importa en qué sociedad que va a tener más que otros y eso es natural natural porque es más lista porque es más hábil porque es más rápida porque es más fuerte porque es más porque estudia más porque lee más porque trabaja más por lo que tú quieras entonces tenerle coraje o enojo al que tiene más me parece un error gravísimo porque muchas veces ese que tiene más es un ejemplo a seguir no es alguien a quien tengamos que odiar pero también al mismo tiempo me parece horrible que los que tienen más muchas veces se enganchan en esta cuestión de no poderse saciar con nada y enloquecen el problema es esto el poder y el dinero como decías hace un rato alimentan al lobo malo muchas veces y terminas siendo muy rapaz ese es el problema cómo preparamos a los chicos para que si un día tienen algo de dinero o algo de poder no se conviertan en destructores sino en constructores cómo les enseñamos en las escuelas más que matemáticas o geografía o historia que si saben dónde está Pachuca o saben dónde está Bulgaria que si un día llegan a ser jefes en una empresa o llegan a tener dinero porque su negocio les fue muy bien piensen primero en sus empleados primero en sus ciudades primero en sus sociedades primero en sus familias y no en en sí mismos creo que ahí es donde estamos fallando esa es la gran falla la falla moral la falla que antes la religión como que cubría un poco ese ángulo de que esto está bien esto está mal no te partes mal porque te vas al infierno y así creo que en ausencia de la religión no ha habido algo que supla esto y que entonces los chavitos crecen sin una brújula y pues tenemos lo que tenemos un montón de destrucción de todo tipo creo que antes se hablaba mucho de las aspiraciones trascendentales llegar a otro lugar después de la vida pero a lo que me refería con esta época que definitivamente sí es bastante quizás de repente egoísta pero también como es histórica es histérica pero me refería también a este lado donde nos metieron a todos en un mismo vasito y es el de por ejemplo las redes sociales instagram o tiktok entonces o sea en qué momento como que ya se homogenizó el compararte de aquí con alguien de japón con alguien de como este nivel de rivalidad del que platicas pero que también termina siendo aspiracional para los chicos que también siempre que tengo me toca estar en un avión ahorita que iba a Canadá y veo a los chavos como que les pregunto pero chavos de que 6, 8, 10 años les pregunto qué ven qué consumen qué están haciendo importantísimo y todos 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 hace tiempo me decían que querían ser blogueros y traían su cámara a todas partes porque querían estar en YouTube ahora me dicen que quieren ser tiktokers entonces quizás regresando al tema de que cuando eres chiquito te pones a soñar que quieres ser astronauta o bombero o músico ahora los sueños se reducen a una plataforma ahora los sueños yo quiero ser tiktoker cuando sea grande yo quiero ser instagramer cuando sea grande entonces también está bien peligroso eso es muy peligroso yo creo que tenemos que tratar de buscar que los chicos se nutran yo creo que mientras más te nutras es más difícil que quieras ser tiktoker pero es difícil nutrirse también porque requiere un esfuerzo es muy difícil escuchar música ver cine viajar escribir conversar aprender a tener amigos con quienes conversas y debates todo eso te nutre un chorro y hace que digas no pues yo puedo ser todas estas cosas puedo ser crítico filósofo artista pintor escritor claro también puedes usar usar tiktok como una herramienta donde a lo mejor expresar lo que estás haciendo muestres tu trabajo claro pero tienes que mostrar un trabajo no nada más ser tiktoker no un objetivo yo creo que sí obviamente es muy llamativo está padre pensar que puedes salir ahí diciendo cosas y contando chistes y haciendo cosas bailes y demás y que después monetizas eso y puedes vivir haciendo eso toda tu vida puede ser atractivo pero pero creo que sí a nivel satisfacción personal y es algo que también es bien interesante el largo plazo que a veces se contradice con lo que estaba diciendo del presente pero hay que tener una doble visión o sea estar en el presente y tener una visión a largo plazo esa combinación creo que te da mucho mucho éxito porque dices ¿cómo voy a hacer a los 30? ¿cómo voy a hacer a los 40? ¿cómo me visualizo a los 50? no es que esté todo el tiempo pensando en eso pero al menos tengo una visión de mí en el futuro como cuando alguien se va a hacer un tatuaje de piolín no lo juzgo pero sí le pregunto ¿tú crees que en 20 años te va a gustar tu tatuaje de piolín? nomás piensa eso y si después de pensar si en 20 años como un señor ya de 40 o de 50 papá o lo que sea te vas a ver al espejo tu piolín y te va a seguir gustando háztelo pero probablemente no has pensado de aquí a 20 años si te va a gustar y por eso te lo vas a hacer ¿no? entonces creo que los chicos de pronto no están pensando a largo plazo o sea en 20 años te ves como un tiktoker ese es el legado que le vas a dejar al mundo cosas en tiktok a eso viniste a eso viniste al mundo a hacer tiktoks ¿en serio? o sea eso es a lo que aspiras no te emociona no te inspiran escritores no te inspiran arquitectos no te inspiran doctores no te inspiran pensadores te inspiran ser tiktoker creo que creo que para que les deje de inspirar ser tiktokers nada más porque te digo el tiktok es una herramienta increíble si un comediante es maravilloso y pone su comedia en tiktok y todo el mundo se ríe pero él es un comediante maravilloso por supuesto entonces hay que enseñarles hay que nutrirlos hay que acercarles decirles mira ve estas películas mira lee este libro mira ve este comediante mira ve este pintor para que vean a lo que podrían aspirar ellos y sus aspiraciones sean mucho más trascendentes y también una visión mucho más futurista de ellos entonces si yo me quiero llegar a convertir en el maestro como siempre pongo el maestro que hace espadas yo quiero ser ese porque me encanta ya vi un documental de un cuate que hace espadas y yo quiero hacer eso y luego las voy a poner en tiktok y va a tener chorro mil millones de views porque mis espadas están increíbles también hacerles entender que muchas veces los millones de views vienen del talento de las personas y no nada más de que automáticamente suceden los millones de views o sea ir con tu vocación con tu pasión de red en red si de repente ya no existe tiktok pues te vas a la que sigue pero siempre tu misión nunca ha cambiado siempre voy a ser músico y justo lo platicaba con un chavo que grabamos hace unos días Kevin Carl que está haciendo súper 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 viral le pregunté cómo es tu relación con tiktok me dijo tiktok comenzó siendo como mi agente subí un fragmento de mi canción se hizo hiper viral y ahora estoy tocando en el vive latino frente a 10 mil personas entonces sí él se metió a tiktok pero no para ser tiktoker sino para compartir su arte es una hermosa plataforma yo creo que todas las todas las épocas han tenido como herramientas de comunicación el panfleto el póster el espectacular el comercial de televisión en la agencia de publicidad ahora es esto pero yo siempre digo es una herramienta que tú debes manejar y no te debe manejar a ti es una herramienta que tú debes usar para mostrarle al mundo las cosas increíbles que haces pero no para para que te sometan y para que te limite porque justo si solo quieres hacer tiktoks pues estás muy limitado por supuesto podrías hacer mucho más ¿no? y ponerlo en tiktok después está padre el tiktok es divertido hay chavitos que hacen y se divierten y se comunican con otros y platican con otros y es como muy divertido pero la vida puede ser maravillosa y profunda y trascendente ¿no? puede ser increíble puede ser este ponerte retos de superarte yo creo mucho en el asunto oriental de la maestría creo muchísimo en la maestría este me parece que la misión de todos los seres humanos debería ser proponerse llegar a ser maestros en algo esa es mi visión de cómo debería de ser tal vez estoy pirado pero mi visión ideal ¿no? mi utopía claro es como que todo el mundo fuera diciendo quiero ser maestro de espadas de té de fotografía de la cámara de la luz de hacer vasos pero quiero ser un máster porque esa maestría es la que me va a llevar al lugar espiritual al que tengo que llegar es ese camino de la maestría el que te lleva a decir ¡ah! ya entendí todo ya entendí todo ya entendí todo como todo está unido como todo está vinculado como todo tiene un origen común es ese camino de la maestría y de la lucha cotidiana por mejorar lo que haces y el craft el estar ahí dándole y dándole lo que sea que quieres hacer maestro actor maestro albañil maestro lo que tú quieras pero maestro ¿no? entonces para eso hay que dedicarle un chorro de tiempo miles y miles de horas y la satisfacción es enorme verte a ti mismo como ser humano llegar a masterizar algo es enorme es decir ve lo que puedo hacer o sea estuve cinco años haciendo esta madre todos los días y mira como me sale entonces esto lo puedo poner en cualquier plataforma que en ese momento sea la de moda por supuesto y mostrarle al mundo tu maestría si quieres creo que ese sería el camino yo le di a los chicos si quieren realmente pasársela bien y sentir las máximas satisfacciones de la vida y los máximos placeres que hay es por ese camino pero que pasa por ejemplo en una época donde estás tan nutrido donde todo lo que consumes siempre es algo diferente entonces me ha tocado muchas veces que llevaré igual no sé diez años tomando fotos y para mí si es una extensión de mi ser el hacer fotos y cada vez encuentro más retos y demás y de repente se acercan chavos y me dicen oye que me recomiendas para la fotografía tal cámara tal no sé qué y me gusta de repente hacer como regresar a ver qué están haciendo y muchas veces he visto que se desilusionan porque también en esta época como es de hiper justo lo que platicabas de los estoicos los estoicos van en contra del placer de prolongar el placer pero en esta época creo que es inmediata el placer tiene que ser hoy el éxito tiene que ser hoy picas un botón llega la comida picas un botón conoces a una persona como que estamos a un clic de tantas cosas que es también una época difícil para que alguien sea un máster ¿sabes? está bien loco ¿no? como nos están la inmediatez nos la estamos volviendo parte de la vida claro es muy conveniente para los que nos quieren vender algo compras un chorro todo el tiempo porque quieres algo inmediato una ropa y mi chamarra esta que me gustó y me compré esto y me compré aquello y comí lo mejor que pero siempre digo hay que aprender a sufrir hay que aprender a sufrir porque solo el que sabe sufrir sabe gozar el placer y el dolor son la misma cosa en inversa digamos en el lado opuesto del círculo si no aprendes a batallar a trabajar a sufrir a sufrir el fracaso el dolor el cansancio tampoco vas a ser un gran sentidor de placer tu placer va a ser pequeño pequeños placeres que peligroso para pequeños trabajadores hay que ahora si que hay que romperse hay que sangrar hay que sangrar y no porque y no porque es un rollo antiguo de trabaja y sacrificate hasta que sangra no porque es lo mismo es la misma cosa nada más que hacia un hacia un lado y hacia el otro lado y si alimentas tu capacidad de sufrir de batallar de ser responsable de ser profesional de que te estés sintiendo del nabo hacer lo que tienes que hacer bien entonces cuando viene el placer también viene un placer enorme un placer grande porque vas te vas preparando para sentir en grande todas las cosas entonces si los chicos les enseñáramos que si se esforzaran y se la rajaran sus satisfacciones en la vida también van a ser mayores sería un poco más fácil para ellos porque si te quedas en los placeres inmediatos y pequeños pues así va a ser tu vida inmediata y pequeña y no quieres eso yo sé que ese es el tiempo en el que vivimos el tiempo en el que nadie quiere oír jazz porque es muy difícil el tiempo en el que nadie quiere leer un libro porque que hueva el tiempo en el que nadie quiere ver una película más complicadita porque ya no la entendí ya me salí mejor de la sala porque que hueva ese es el tiempo en el que vivimos poco compromiso es un tiempo peligroso pero no irreversible creo que también es el trabajo de los artistas de los comunicadores como tú de la gente que pensadora de la gente que ama la cultura el arte es decirle a la gente hay otra hay más hay más allá y no te quedes ahí donde estás búscale trabájale esfuérzate y no sientas que el sufrimiento es en vano el sufrimiento es necesario para el placer todo eso que estás buscando curiosamente evitando el dolor también lo estás evitando el éxito de ese placer que quieres entonces si está bien padre yo ahora estaría yendo mucho a Peterson a Jordan Peterson y me llama mucho la atención que si es mucho el hablar de eso de decir ser responsable o sea la felicidad no está en todo el tiempo sentir placer y todo el tiempo que te vaya chido la felicidad está en ser responsable responsable de tu vida responsable de tus actos responsable de tus palabras responsable de las cosas que están bajo tu responsabilidad bajo tu cuidado y ahí vas a encontrar la felicidad porque ahorita no la encuentras porque no porque no está siendo responsable no sabes que ahí está pero ahí está aunque dices es que este cuate sufre mucho sí pero es feliz sí sufre mucho porque es responsable sufre mucho porque sí le importa que salgan bien las cosas que hace sí le importan los demás sí le importa la ciudad sí le importa su país sí le importa el mundo sí le importa el universo hasta el plano que tú quieras mientras más responsable eres más feliz eres porque te das cuenta que esa es tu razón de vivir la responsabilidad que suena como para los chavitos como ay que güey van a ser responsable despertarse temprano y trabajar y llegar puntual es como justamente lo que no quiero hacer pero ahí está el camino y curiosamente no tiene nada que ver nada que ver con las empresas ni con la sociedad si te vas al bosque a vivir tú solo en una cabaña es exactamente lo mismo quieres cazar quieres pescar quieres sembrar tienes que levantar a las 6 de la mañana tienes que ir a buscar el pescado el pez tienes que pescarlo donde está tienes que hacerlo bien tienes que dedicarle horas a pescar a sembrar a lo que tú quieras y eso es ser responsable y si no lo eres pues no te vas a morir de hambre la responsabilidad proviene de un orden natural y la etimología de la palabra es la responsabilidad es la habilidad de respuesta es como ok te fue mal como vas a responder ante lo que te fue mal y me gusta mucho esta como que como lo cerraste porque lo quiero regresar otra vez a la música pero encuentro una congruencia bien linda con lo que dices hay que saber sufrir y también creo que eso es algo que siempre reflejaste en tu música las canciones que hace rato mi hermano y yo veníamos escuchando Sin Bandera nos las sabemos de memoria y hablan de doler de saber la verdad de platicar y quizás ya no quiero tanto clavarme en lo de esta época pero quizás no muchas canciones hoy en día hablan del compromiso quizás se mantienen por algo un poco superficial si por un lado está la diversión que a mi me encanta de repente me voy a playa y me voy a componer y en las noches a veces me voy y me meto a un antro a ver como está la gente me voy a ir a ver quién están oyendo están oyendo reggaetón están oyendo hip hop están oyendo rap me pido una botella de ron con mis brothers y me siento ahí a ver a la gente ¿solo? con un par de amigos a veces voy solo a veces tengo una noche y digo hoy tengo una noche libre mañana ya me voy voy a ir a un bar y ya me conocen en playa porque llevo muchos años ¿Playa del Carmen? sí ese es tu spot lo has sido por muchos años llevo como 20 años más yendo a playa y ahí he compuesto casi todas mis canciones de mis discos solo entonces es como una cosa como contraria digamos contradictoria el rollo que estoy componiendo mis rolas acá tristes y dolorosas y me salgo a ver a la gente en el antro perreando está chido es como que dices ok esta es la realidad y está padre pero cuando esta gente se va a su casa y cierra la puerta a unos les fue bien y a otros no unos ligaron otros no a unos los cortaron sus novios a otros no unos no pueden conquistar a la chava de la que están enamorados y siempre pienso ¿qué música pueden oír estos que no les fue bien? no necesariamente van a oír a Balvin o a Bad Bunny los acaban de mandar a la burga a la chava que les gusta y van a poner que yo perreo sola tal vez no sea la canción ideal para eso hay sentimientos profundos y padres que dices híjole lo estoy pasando super mal lo estoy pasando super mal y qué conversación tienes contigo mismo eso es lo que me gusta escribir como el diálogo que tienes contigo mismo cuando las cosas no están chidas ¿no? ¿qué me digo a mí mismo? ¿qué me planteo? ¿qué preguntas me hago? ¿en qué me equivoqué? ¿pudo haber sido mejor? hay canciones varias en donde estoy preguntándome eso ¿qué pude haber hecho? ¿pude haber hecho algo más? claro o sea de lo que hice y me encanta eso porque la gente la gente que le gusta mi música encuentra eso encuentra como este diálogo que lo ponen y lo escuchan y es como si estuvieran hablando con ellos mismos y creo que es música necesaria también no todo el mundo quiere sufrir volvemos al sufrimiento mucha gente huye del sufrimiento ¿no? como dicen en inglés la palabra pero en español debe haber alguna que signifique lo mismo they want to be numb como ¿como zombies? sí o sea para no sufrir mejor se meten en su coche y ponen un disco de reggaetón y le suben al 100 al volumen como para no quiero sentir dolor me voy a distraer con esta música le voy a subir un chorro ponen electrónico hacia todo lo que da y en el coche así y la verdad es que están sufriendo pero están huyendo están evadiendo el dolor claro entonces a veces yo digo no, no lo evadas confrontalo no lo evadas y este tienes que estar inmerso en él ¿no? sumérgete en tu dolor míralo a los ojos ve de donde viene y supéralo porque como dice Jordan también ¿no? en una de sus leyes de su segundo libro dice don't procrastinate o sea si tú tienes un demonio o una tristeza adentro y le evitas y le evades y le evitas y le evades todo ese tiempo que le estás evitando ese monstruo está creciendo claro y cuando un día intentas verlo de frente es demasiado grande ya no lo sabes cómo destruirlo pero cuando apenas están haciendo ese dolor se confrontalo llóralo enfréntalo enójate analízalo chale esto no lo hice bien y chale esto pudo haber sido mejor y lo diluyes antes de que se vuelva un problema ¿no? entonces creo que mi música es eso mi música es un confrontar el dolor en vez de evadirlo ya habrá momentos para divertirse e irse a perrar otra vez está súper chido pero a veces hay que confrontar el dolor para que cuando te vayas a perrar realmente le estés pasando bien y no estés teniendo que poner cara de como que qué padre me lo estoy pasando con mis brothers pero en realidad por adentro estoy que me lleva pues no eso no es o sea confronta tu dolor y luego disfruta chido ¿no? eso es como un poco mi planteamiento cuando hago música tengo una teoría tengo una teoría y justo la desarrollé estando un poco crudo ok interesante ahí te va creo que cuando estás en este estado de fiesta de bebida de felicidad desmedida estás volando y todo es lindo pero eso no es real porque tienes que volver a aterrizar y si te dejas llevar caes muy duro y ahí es cuando entra la nostalgia ahí es cuando entra el dolor entonces quizás muchas personas intentan evadir esa nostalgia esa realidad ese dolor regresando a otra vez a ese estado entonces te acostumbras a ahí te va te acostumbras a que tu felicidad este momento de felicidad depende de otras sustancias de otras personas de tanta música tan fuerte que no puedes escuchar tus pensamientos ni tu corazón entonces te empiezas a acostumbrar a que la felicidad está en otro lugar y no está dentro de ti sí entonces te vas a estos lugares te destruyes y luego cuando caes ahí es donde estás tú para ellos nosotros es muy buena teoría muy interesante me hizo pensar mucho en otra cosa que siempre observo que es la gente siempre quiere regresar al momento donde fue feliz y vivir en ese momento donde fue feliz y por eso existe este rollo de lo mencionaste ahora la nostalgia sobre todo en la cuestión de la música cómo escucha la gente música siempre me parece muy interesante que yo diría que un 90% de la gente escucha música de la época en que tenían entre 15 y 20 años no importa qué edad tengan si tienen 60 pues escuchan música de cuando tenían 20 años si tienen 30 pues escuchan música de hace 10 años y así o sea tú te paras en un semáforo y le dices ¿qué está escuchando señor? y te va a poner la estación que está escuchando normalmente va a coincidir con ese momento de su juventud ¿por qué? porque era cuando ellos se sentían que fueron felices es cuando ellos decían fue mi mejor momento el mejor momento de mi vida que ya pasó nunca volví a ser tan feliz ni me la pasé tan bien como cuando tuve 20 años y es muy triste porque es como decirle a la gente no bro tu mejor momento es ahorita porque ese es lo único que quieres este este es tu mejor momento ahora ya tienes hijos ya tienes nietos ya viviste ya sabes disfrutar mejor algo que te vas a comer tienes más sentido del humor más conocimiento más sabiduría pero no nos enseñan eso nos enseñan que el mejor momento de la vida es la juventud y dice Ryuichi Sakamoto poco hay de admirable en la juventud en su autobiografía yo estoy de acuerdo en el sentido de que no es que tenga nada contra la juventud pero digo que la juventud no es el mejor momento de tu vida es un gran momento pero tu vida sigue y se pone mejor y se pone mucho mejor obviamente hay que tratar de mantener la salud para que para que no pero entonces ¿cuál es el mejor momento de la vida? este el de cada quien en donde sea que estés si entonces para eso pues la salud es muy importante porque mientras mantengas tu mente bien puedes seguir disfrutando de la vida ¿tanto salud física como salud mental? yo creo que sí ambas es importantísimo porque pues también el dolor físico de una enfermedad o de algo que no te funciona bien te impide también estar mucho en el presente te distrae demasiado lo he visto con gente mayor que se enferma y pues ya no están como dice mi cuñado you're not all there ya no están ahí tan ahí ¿no? están parte de están tratando de estar ahí pero lo ves en su mirada que de pronto se distraen ya están viendo el piso porque les duele porque no se sienten bien y eso es algo que también en esta existencia en esta dimensión la máquina cuando se descompone nos impide mucho la conciencia también es algo que hay que ser justos ¿no? cuando alguien su máquina no funciona es muy difícil ser consciente y estar en el presente pues te duele y no puedes entonces mantener la salud es súper importante pero también pensar cada día se pone mejor y cada día puede ser una mejor etapa ahora disfruto más este vino ahora disfruto más esta comida ahora disfruto más del mundo porque estoy menos preocupado por el éxito por el fracaso por lo que cuando era joven me tenía aterrorizado que me aceptaran poder ligar poder gustarle a las chavas que me gustaban poder triunfar en el salón o en mi primer trabajo eso ya pasó ya viste que ni siquiera era tan importante hay cosas mucho más importantes mucho más bonitas que la vida no es ahí entonces puedes ser más feliz ¿no? entonces también algo más que tenemos que incluir a las clases de los chavitos es todas las etapas de tu vida van a ser increíbles quitémosle un poco de importancia a la juventud la juventud es una gran etapa de mucha energía de mucha fuerza de creación pero después van a venir otras etapas de sabiduría de entendimiento de aceptación de muchas cosas ¿no? la adultez debe ser algo también bello y la vejez también debe ser algo admirable ¿no? los grandes maestros son viejos y acá luego como que se nos olvida ah el viejito ya que hueva ya hay que meterlo al asilo o algo así ¿no? y no ahí están la sabiduría con una mirada con un silencio con una frase un viejo te puede decir cosas que jamás se te habían ocurrido y que se necesita vivir una vida entera para llegar ahí y hay que saber escucharse mucho mucho a los viejos los tenemos muy muy en el olvido muy dados por hecho así como de ah sí mi abuela está ahí ya ni ya ni habla bien ¿no? pero la cantidad de información y conocimiento que tienen es tremenda y te acercas y platicas un ratito con ellos y dices hijo hay mucho ahí que decir y seguir aprendiendo ¿no? entonces bueno está padre pero veo que eres sumamente presente como que difícilmente hablas como que me cuesta mucho trabajo llevarte al pasado y me encanta eso porque lo que dices es lo que haces ¿no? eres muy congruente con eso pero cuéntanos este Leonel de la juventud ¿cuántos años tenías cuando comenzaste? ¿qué fue? ¿Sin Banderas era tu primer proyecto como mediático y exitoso que tuviste? sí sí tenía como veinticuatro cuando empezó Sin Bandera esto fue después de trabajar con los productores después conocí a Noel y me propusieron bueno no me propusieron nosotros les propusimos hacer un dueto a la compañía hicimos algunas rolas que nos gustaban mucho dijimos esto lo podemos cantar nosotros o sea Noel estuvieron componiendo para otras personas y luego ustedes dijeron no o sea tenemos potencial aquí para hacer lo nuestro sí aparte nadie quería grabar las rolas que estábamos haciendo entonces dijimos pues grabámoslas tú y yo y Noel era solista ya en ese entonces tenía un disco le dije hagamos un dueto o sea ya sé que es una decisión difícil pero a mí se me hace que esto tiene muy buena onda y él se estaba como mucho en el mismo canal decía si esto está padre entonces me dijo sale vamos a hacer un dueto no me importa que deja mi carrera solista vamos a hacer un dueto hicimos un dueto lo propusimos y empezamos a chambear nos pusieron un manager este y un productor así de pues este productor y este manager nosotros ni los conocíamos y dijimos bueno pues a ver a ver que que gente es como que traen a la mesa y y fue increíble poder empezar de cero sin expectativas sin que nadie esperara que nos fuera bien o nada este desde bien bien chiquito no ayer estaba platicando con alguien nuestro primer show fue para 90 personas y y y y es un montón de gente este y para eso lo veíamos como wow esto está y estaba lleno porque pues ya para entonces teníamos algo de música afuera en la radio y demás y y fue como una maravilla y sigue siendo o sea llenar un lugar aunque sea de 90 personas es una maravilla y ahí empezamos ¿no? empezamos a picar piedrita pero ese show fue cuánto tiempo después de que de que hicieron sin bandera que no me quiero adelantar pero hay dos mitos sin bandera por ahí encontré de hecho creo que mi papá dice no sin bandera es porque uno es mexicano otro es argentino entonces no tenían bandera en común y por ahí encontré que también era porque iban en por campo Marte y estaba el mástir sin bandera y dijeron sin bandera ¿cuál de los dos es? las dos las dos las dos o sea nosotros platicábamos mucho de eso decíamos es que el ser humano siempre está poniéndose como estas cosas de yo soy mexicano yo soy argentino yo oigo esta música yo oigo esta otra yo tengo esta frontera y tú tienes esta y al final a la menor todo el mundo está en la misma todo el mundo está sufriendo todo el mundo está llorando todo el mundo está preocupado todo el mundo está ansioso todo el mundo tiene miedo nos parecemos un chorro en realidad no las fronteras son imaginarias las ponemos los seres humanos como por una cuestión de orden y las banderas pues también son un símbolo de esas fronteras que se han ido haciendo históricamente por una cuestión de orden y de otras cosas menos bonitas que el orden pero encontramos que el ser humano reacciona casi igual en todas partes a la sensibilidad a la emoción a sus expectativas en el sentido de que quieren gustar quieren tener una pareja quieren ser amados quieren amar quieren tener felicidad son cosas que se pueden casi transpolar a todo el mundo otras no tanto pero es así las cosas básicas y que podíamos cantarle cantar una canción y cantársela a un ecuatoriano un boliviano un peruano un venezolano un mexicano y todos lloraban y todos accionaban igual entonces decíamos es que no hay bandera la bandera es una ilusión entonces pasaba ahí por el campo Marte no había bandera y llegué a casa de Noel a componer y le dije pues no había bandera sin bandera ¿está raro? y pues sí está rarísimo entonces me decía pues sí está raro pero no tenemos uno mejor entonces mientras llegamos de así y llegamos a Sony un día y dijimos no pues nos ocurrió esto sin bandera y luego le ponemos otro nombre más chido y ya nunca le pusimos otro nombre más chido porque todo el mundo le empezó a decir así al proyecto en la compañía oye los sin bandera ¿qué? ¿dónde están? ¿por compañía te refieres a Sony? Sony entonces ya un día dijimos bueno ¿y cómo le vamos a poner? no pues ya está todo el mundo ya los conoce así o sea ustedes se llaman sin bandera ya se quedó y así se va a llamar y luego pensé bueno si Maná tiene mucho éxito con ese nombre nosotros también podemos tener éxito con sin bandera o sea Maná es como un nombre ahí bíblico del Maná del desierto y una cosa ahí pero ya una vez que te vuelves tan exitoso y la gente te conoce tanto el nombre se vuelve lo que haces y no lo que significa el nombre se vuelven las canciones se vuelve el grupo y cuando tú dices Maná ya no piensas en la Biblia piensas en como yo te deseo que es otra cosa y está chido creo que el nombre ya sin bandera ya la gente ni piensa qué significa nada más lo dicen claro y cuál habrá sido la bandera que llevaban porque además a final de cuentas tenían esta comunión que fue tan natural que habrá sido el amor era la bandera que los movía sí era un rollo como muy espiritualoso porque Noel andaba mucho en el trip de los viajes a la India y de su maestro allá y yo también estaba como en una búsqueda ahí de la cuestión espiritual entonces este nos gusta este rollo de transmitir emociones padres de hablar de la dignidad hablar del amor propio y luego por algún momento hicimos Centro en mi vida que dice algo así como te comencé por extrañar pero empecé a necesitarte luego y me arrepentí para siempre de esa frase porque siempre decíamos no la necesidad no la única canción de nosotros que dice te necesito o me necesitas es esa o sea después hicimos es que es duro necesitar algo 100 canciones más donde evitamos a toda costa la frase necesitar la dependencia nunca decimos no puedo vivir sin ti como un tema posesivo no lo evitamos lo negamos lo rechazamos y siempre decimos no somos entes completos y si alguien nos deja pues se siente del nabo pero no nos pasa nada vamos a salir adelante estamos chidos nos queremos si se llora si se sufre si duele pero sigues adelante y después a lo mejor encuentras a alguien más entonces este es el mensaje de nosotros era como suficiente amor para que no dependas de nadie cuando hicimos Entra mi vida pues no estábamos pensando en nosotros lo estábamos haciendo como para otro artista salió así pero luego dijimos nunca más vamos a decir te necesito o me necesitas o no puedo estar sin ti o no puedo vivir sin ti en ninguna canción de Sin Mandera después de eso dijimos eso y buscamos siempre el rollo de la dignidad de que la gente que cantaba nuestras rolas fuera digna por ejemplo que lloro tú cantas que lloro hay como mucha tristeza pero al mismo tiempo mucha dignidad de ya entendí que no eras para mí ya entendí dice la rola y lloro claro que lloro por supuesto pero ya entendí ya te dejo ir me puedo separar de ti y no va a pasar nada y casi casi es una disculpa por estar hostigándote por ser hostigoso perdón te toqué y ya no te voy a toquear más ya me di cuenta de que no me vas a pelar voy a llorar este luto pequeñito de que no me pelaste pero voy a seguir adelante y tú también entonces todas nuestras rolas te viven ir mientes también suelta mi mano hay como mucha dignidad en el rollo suelta mi mano o sea si ya no sientes este amor déjame ir ya ya no me busques más pero no es el rollo de es que no puedo vivir sin ti no te vayas me tiro ante tus pies y lloro porque te doy lo que quieras pero no me dejes jamás o sea ya tenemos suficiente con toda la música mexicana que está maravillosa pero era otra época donde no puedo vivir sin ti me voy a cortar las venas y así me voy a tirar de un puente era otra época más romántica en ese sentido de me mato por la mujer que amo pero creo que no es el mensaje que queríamos nosotros es que me acabas de hacer algo súper interesante que también creo que digo obviamente la música retrata la cultura en ese momento sin duda justo en el viaje que estaba hace una semana en Canadá venía poniendo la atención a la canción de creo que es de Paulista no sé si es Sting I'll Be Watching You y dije me fascina esa canción me la sé de memoria mis papás la cantaban cuando yo estaba chiquillo pero qué canción más posesiva es terrible es muy dura esa canción o sea cantarle eso a alguien hoy en día es como te voy a acechar y acosar por el resto de mi vida yo creo que son canciones más artísticas o sea son canciones que hablan por ejemplo de un psicópata es un stalker es un stalker bueno si tú cantas Fernando Delgadillo ten miedo de mí es un violador o sea está diciendo me voy a meter por tu ventana te voy a embarazar eso está diciendo la canción si te descuidas si no tienes un amigo cerca me voy a meter por tu ventana y voy a hacer en el mes de mayo o sea voy a hacer voy a hacer tu te voy a embarazar pues entonces son canciones que ya más bien rayan en lo literario o sea no es no es autobiográfico no es que el cantante diga yo soy así sino más bien estoy contando una historia como si fuera una novela o como si fuera una película donde el personaje a lo mejor es un asesino o el personaje a lo mejor es un violador o el personaje a lo mejor es un stalker y además lo hacen de una manera poética que es muy sutil que rayen el arte que hasta que empiezas a leer hoy que tengo en la boca el sabor ha vencido procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz o sea que no te quedes sola porque si te quedas sola me meto a tu casa y te desgarro las ropas dice la rola o sea es shit está muy duro esto está terrible pero es muy buena canción entonces ahí es donde separas lo artístico de lo personal o sea Sting a lo mejor no iba a estoquear a nadie ni a perseguir a nadie ni a pararse fuera del departamento de su chava compulsivamente todos los días a verla por la ventana pero se le ocurrió esto porque a lo mejor lo vio en algún lado o tiene algún amigo que es así o vio una película y entonces donde el artista se vuelve simplemente un narrador y eso también está chido o sea yo también he hecho canciones no muchas pero donde si digo aquí no soy yo el personaje es justo lo que te quería preguntar o sea entonces es como contar historias sí porque normalmente o sea me puedo imaginar que por la honestidad y por lo duro y por lo fácil que englobas puedes escribir una frase y nosotros es como claro es lo que siempre he sentido es lo que siempre he pensado pero no lo podía poner en palabras entonces una cosa es hablar desde la experiencia y otra cosa quizás es hablar desde las historias de los demás eso también lo puedes abordar me encanta o lo abordas sí a veces sí es literario es como decir me imagino la situación me imagino los personajes me imagino el lugar lo describo describo cómo se siente el personaje por ejemplo tengo una rola que se llama pero no así tengo una amiga que me contó una vez que fue a un concierto y dijo sé que va a estar mi exnovio ahí y creo que ya estoy bien para verlo porque estuve dos meses fuera de circulación para no verlo en ningún lado pero ya estoy bien entonces fue al concierto vio al exnovio estoy lista y el exnovio estaba con la novia nueva y se besaron entonces dice no pues sí estaba lista pero no así o sea no manches tampoco entonces yo dije y te dijo pero no así me dijo pero no así entonces le dije me voy a robar esa frase si no te molesta voy a hacer una canción le voy a contar esta historia donde el personaje dice ya me cuánto dejé pasar me di tiempo para pensar y progresar hasta que pensé que ya podía volverla a ver meses de practicar mirar fotos de ayer y dejarme llevar hasta que pensarla me dejara de doler dice los versos de la primera parte de la rola como este personaje en su casa entrenando el rollo de voy a ver fotos a esto ya lloro no ya estoy cool pero luego la vida siempre te sorprende con un extra siempre le pone un extra a la vida morfi es terrible claro siempre digo morfi que bárbaro hoy si te luciste que diseño la vida tiene un diseño fantástico de sorprenderte siempre con algo doloroso y que dices chale porque ya estábamos mal y todavía encima un poquito más y eso es lo que así es como aprendes o sea de lo que estás de lo que estás preparado no aprendes nada aprendes de lo que no estás preparado eso es lo que te sacude y lo que te hace que improvises y lo que hace que digas ¿cómo salgo de esto? o sea y en ese entonces esa chava lo que le dijo a sus amigas fue por favor sáquenme de aquí porque no aguanto o sea vámonos perdónenme que sea que despida que nos vayamos pero vámonos y la rola dice eso o sea sé que soy un egoísta pero sáquenme de aquí que no lo voy a resistir entonces a la chava pues sus amigas que iban con ella la sacaron del lugar y dijeron vámonos güey vámonos vámonos a cenar a otro lado vámonos vámonos no tienes por qué estar aquí y ver esto entonces eso es una historia para mí un poco de ficción porque yo no estaba ahí no la vi pero la sentí la entendí la vibré dije chale eso es este agacho voy a hacer una rola que diga eso meterle un poquito la poesía meterle un poquito el rollo de la narrativa y eso son las cosas que le gustan a la gente escuchar o por ejemplo tengo un examen roto que también habla de un personaje que está roto que ese día no sabe cómo vivir y dice sé que a lo mejor después se me va a quitar y que después a lo mejor todo va a volver a estar bien pero hoy hoy estoy roto dice la rola entonces son como escenarios posibles claro en los que puede estar un personaje oye que cuidadosos deben de ser tus amigos cuando te cuentan historias no pero ya saben que no digo nombres y siempre trato de transformarla es casi como un alquimista lo que haces y se me hace muy interesante eso porque nuevamente retomando a este chico Kevin Carl que llegó él me dijo si no tengo la inspiración de sentir algo así desde el gut desde el corazón no puedo crear música y tú desarrollaste después de esa parte quizás es la primera fase esta habilidad de transformar canciones si hay como dos maneras de componer yo creo que una es como muy romántica que es el rollo de las musas que la musa me visita y si no me visita no puedo hacer nada ni pintar ni componer ni nada y creo que después desarrollas el acceso a o sea primero es como que te visitan después vas y les tumbas la puerta o sea es que ya vine musas y ahora vamos a hacer una rola ahorita o sea es como que es parte del craft es como decir este es mi oficio no puedo depender de que llegue la inspiración así de que ay no me ha llegado en un mes la inspiración wey ya me voy a morir de hambre no o sea pues no o sea tienes que decir no voy a componer esta semana 10 rolas pero te sientas y aunque no tengas esa inspiración lo haces si porque no hay otra te das cuenta de que es un proceso que es este mucho más terrenal de lo que de lo que crees podrías regresar a sufrir tienes que sufrir el no tener la inspiración y te tienes que rascar las uñas a ver hasta que encuentras se puede se puede sufrir si este o le puedes decir a tu mente oye vamos a hacer unas rolas en un mes ahí te encargo no y entonces tu mente se pone a trabajar a acumular información a decir ok de todas las cosas que nos han pasado en los últimos dos años que está chido te lo ordena te lo te lo hace como archivos te deja como cositas ya frases y cosas y luego tú te sientas y comienzas a provocar a provocar el suceso tocando haciendo como ciertas melodías con la voz quizás un poco comienza desde un lugar de ocio si desde un lugar como de ocio y de no estar de no interferir empiezas como a cantar y entonces le dices a tu mente aviéntame una frase en esto necesito que me avientes algo en esto y te lo avienta y entonces me dicen los autores me llegó la musa no pues nada más tienes un chorro de información ahí en tu mente quizás ese es el sufrir el no saber qué estás haciendo pero aún así lo tienes que hacer igual la palabra está mal sufrir igual simplemente es show up and do the work párate agarra la guitarra y aunque no sientas que te ha visitado la musa ponte a tocar tengo un breve paréntesis tú aceptaste venir a un podcast que se llama café con mezcal yo sé que empezamos a tomar café a las seis y media de la noche así fue pero vamos a darle un poco el espadín está bien has probado el café con mezcal no fíjate que no Cris fíjate que no nunca qué emoción a mis 47 años nunca he probado un café con mezcal qué vergüenza es algo o sea es literalmente café con mezcal qué chido la primera vez que lo probé un maestro mezcalero a ver te voy a poner así para que sepa bien me vio muy crudo un maestro mezcalero y aún así yo tenía que tomar fotos entonces me dijo toma esto seis de la mañana uff y dije pensé que era café normal y sorpresa sorpresa café con mezcal saludita mi hermano hermano gracias mmm muy buen blend no me lo juras muy buen blend muy bien muy bien muy bien vale conmigo super como que van van perfecto me emociona siempre esta parte porque siempre sorprende a todos sí como que pareciera que es como un endulzante exacto yo todavía le pondría porque soy muy dulce todavía le pondría este mielecita o alguna cosa pero pero está el blend que hacen es perfecto oye espero que la musa nos visite a los dos porque estoy seguro que esta noche no vamos a dormir no vamos a dormir tengo cosas que hacer así que voy a aprovechar para sentarme al piano así de en el insomnio ya vine musas y estoy muy alterado las musas dormidas y estoy muy así entonces regresando a sin bandera tuvieron una nueve años de éxito tras éxito tras éxito de repente deciden separarse también en gran parte digo esto es lo que investigué por ahí tú me dices en donde me equivoco pero nueve años después quizás un poquito antes tú comienzas tu proyecto de solista que es León Polar también lo estuve lo estuve tripeando y se me hizo muy interesante como también era un hasta la estética era más nostálgica un poco oscura tonos muy fríos los nombres de un álbum era Life and Muerte Life and Muerte es el segundo disco que hice de León Polar entonces ¿cómo fue este cambio de un proyecto compartido con tanto éxito que te atreves a dejarlo atrás después de tanta tensión que llevaban ¿por qué te lanzaste de solista? no sé muy bien no sé muy bien pero así como la primera vez que seguí el impulso de dedicarme a la música ahí seguí el impulso de cambiar de proyecto decía algo está ya un poco digamos ciclado en esto estamos como está padre pero la gente está un poco confundida con lo que estamos haciendo porque estábamos haciendo como cada vez nos fuimos metiendo más y más y más en el R&B que es un género que nos gusta mucho ¿se volvió como algo vicioso eso? se volvió un poco denso también para la gente misma o sea la gente de la compañía no entendía muy bien qué estábamos haciendo nuestro propio público le costaban trabajo las reglas nuevas sentía que nos estábamos como alejando de la gente que nos seguía ¿y era musicalmente eso que los estaba sacando de onda o era también como desde el mero hecho de las letras como que yo creo que musicalmente yo creo que musicalmente las letras iban un poco en la misma dirección me gustaban las canciones me gustan a la fecha las escuché me gustan pero creo que la parte de la producción la parte del rollo de meterse más en la cuestión programada del rhythm and blues menos instrumentos orgánicos y más programación involucramos productores americanos de R&B Brian McKnight que es uno de nuestros máximos ídolos como cantante nos produjo un par de rolas pero entonces ya era demasiado anglo o sea anglo afro anglo porque era como la onda y creo que la gente al no tener un referente aquí en México de eso o sea que aquí no se escuchaba mucho R&B de hecho la gente que escuchábamos R&B en los noventas principios de los dos mil éramos como bichos raros escuchábamos no sé a Boyz II Men como de cajón o a Joe o a Casey and Joe y toda esta banda de R&B que eran afroamericanos pues la gente aquí no tiene ese referente escuchábamos música más rock o pop cuando no tienes un marco referencial de algo lo oyes y no sabes contra qué compararlo y dices ¿qué es esto? y creo que estábamos entrando en ese territorio entonces le dije a Noel siento que a lo mejor podemos dar un pasito atrás él tenía también ganas de hacer cosas solo ya me había comentado tengo estas inquietudes si quiero hacer algo con Sinfonio me había dicho varias cosas yo le dije pues ahora es cuando parece raro porque nos va bien hicimos una gira todavía inclusive cuando le dijimos a nuestro manager nos vamos a separar dijo bueno está bien pero denme 20 shows más o sea vamos a hacer una gira de despedida y esa fue la ¿cómo se llama? la última no eso fue después y fue muy chistoso porque ya entonces empezamos como a despedirnos todo el tiempo está terrible pero volvimos hicimos la gira despedida que fueron como más como 30 shows yo creo y llenos o sea no era como que no estaba yendo la gente yo estaba sintiendo que venía después algo no tan bueno pero en ese momento estaba bien a lo mejor si iba a seguir igual de bien pero mi sensación era esa entonces nos separamos estuve como 7 años de solista igual que Noel donde aprendí a ser artista y todos esos 7 años fueron León Polar no no interesante porque mi pobre disquera en completo shock porque nos habíamos separado me sacaron el primer disco de León Polar y todo bien y la gente no entendió nada de lo que estaba pasando porque estaba haciendo León Polar era mucho más folk como está súper chido es otro mundo León Polar es como yo estaba oyendo Iron and Wine estaba oyendo Bonibert estaba oyendo Andrew Baird estaba oyendo toda esta música mucho más anglo mucho más blanca del lado folk americana country de Estados Unidos y no se parecía nada a lo de Sin Bandera nada la gente esperaba ver Sin Bandera algo aunque fuera yo creo porque luego es difícil cuando te separas de un grupo que la gente te siga es difícil que traerte a ese público a tu carrera solista siempre es un reto pero menos con esto la gente que mosca le picó el pelo largo barba trajes que me compraba en lugares vintage así antiguos yo dije yo me voy al Freak Folk ahí se ven y obviamente pues nadie entendió nada mi izquierda tampoco ya enloqueció este güey entonces me dijeron ok todo bien pero por favor saca discos con tu nombre o sea como Leónel García y ahí retomaste un poquito esta esencia de Sin Bandera si se juntó toda la plana mayor de la compañía en una comida y me lo pidieron por favor y dije bueno ok también voy a seguir haciendo como León Polar o sea voy a dejarlo como un proyecto On the Side que por eso hice después Life and Muerte como un segundo disco y probablemente después haga 2014 fue después probablemente haga otro como León Polar pero empecé a sacar listos como Leónel García entonces ahí como que también interesante para mí porque la búsqueda es como ok esto va más al centro no es ni el Freak Folk loco que es León Polar ni el R&B que es Sin Bandera entonces ¿qué es? entonces empecé como a cuestionarme un poco dije bueno pues te voy a hacer mi carrera como cantautor de todo tipo de canciones pero como mis rolas y mis invitados y es una exploración de muchos géneros diferentes Leónel García como mi nombre para no hablar en tercera persona que luego van a decir este habla en tercera persona y ha sido muy lindo lo que he podido aprender en esa carrera ¿cuántos años llevas dándole con Leónel García? suena bien raro sí con mi propio nombre yo creo que fue como en el 2008 que empecé a 14 años aproximadamente y tienes como 9 álbumes sí de los cuales 2 son en vivo 2 son en vivo pero es un chorro eres muy prolífero me estoy sacando música todo el tiempo ahorita va a salir otro disco acústico que grabé en el estudio de Sony después van a salir dos canciones nuevas con videos estoy como todo el tiempo para adelante porque sí tengo esta sensación de que eres alguien distinto cada tanto tiempo es que eso está muy chido porque todas tus facetas has logrado no solo cambiar sino experimentar con la música de repente entrabas sin bandera intentan experimentar no funciona de repente entra León Polar de repente entra Leónel García entonces no dejas de experimentar todo el tiempo no, sé que le he pedido mucho a la gente la neta ¿las qué? pedido mucho al público siempre lo cuando el público sobre todo en Latinoamérica estamos acostumbrados es que el artista siempre se ha parecido toda su carrera hasta que se hace viejito y es el mismo güey que hace 20 años sí, pero también es regresar lo mismo creas por ellos o creas por ti sí y eso es algo que yo siempre he pensado desde que le dije a mi mamá lo del café lo del Sunburst pienso lo mismo o sea, digo yo quiero hacer lo que yo quiero hacer quiero hacer música porque amo la música no me puedo dar el lujo de dejar de amarla no me puedo dar el lujo de dejar de amar lo que hago y para eso probablemente pues me tenga que seguir moviendo hacia adelante y cambiando y poniendo en riesgo ciertas cosas y haciendo sufrir un poquito alguna parte del público pero creo que eso es lo que me va a hacer sentir que dejé algo chido que dejé algo chido pero además Leonel García García jaló o sea, ese proyecto de solista ya después de León Polar jaló perrísimo ahí vamos seguimos construyendo yo sí digo que seguimos en un proceso también el hecho de que haya vuelto con Sin Bandera después le quitó un poco de tiempo y atención a lo de Leonel García que eso me duele o sea, es decir tengo que abandonar de pronto mi proyecto por estar de Gira con Sin Bandera por un año por dos años y luego estoy como con la ansiedad de regresar a hacer cosas como Leonel García entonces ahora estoy en un proceso de equilibrar los dos se me hace muy interesante que digas eso porque si te quitó un poco de atención y energía en tu proyecto personal también compones para muchísimos artistas sí, trato de seguir esa línea todavía de que me piden canciones y hacerlas y me mantiene como activo como compositor es decir a ver, Malú de España me pidió unas rolas para su disco y volver a ponerme en el lado del sastre que es otro completamente distinto cómo le hago a la medida un traje a este artista que además no se trata de hacerle un traje como los que ya he usado sino hacerle un traje para lo que va a ser ahora su futuro su nuevo proyecto siempre estoy pensando en darle algo que le aporte wow, eres como un manager hasta cierto punto trato de ver qué podría ser el siguiente paso hacia dónde podría moverse un poco su carrera y a veces me rebotan las rolas y no las graban pero a veces las graban y el resultado me encanta cuando las escucho las canciones en sus voces digo qué bonito se le escucha esta canción que es distinta a lo mejor a lo que he hecho antes pero no tanto o sea trato de que sea en su línea con su emoción pero aportando un poquito más porque la gente quiere verte pero quiere ver algo un poquito diferente a lo mejor no completamente diferente porque te digo que pasa lo que pasa con León Polar pero qué interesante porque has tenido también la oportunidad de experimentar con otras personas te voy a contar algo bien lindo sí, claro a ver estaba cruzando de Whistler de regreso a Vancouver y pasamos por un pueblito que se llama Squamish y entré en un para tomar café en una cafetería y me senté a tomar café y como que ya te traía en la cabeza y de repente fue así como empezó a sonar hasta la raíz de Natalia y dije wow es una señal esto hasta me saca un poquito de onda eso pero como que veía así como ambientando tan bonito esa atmósfera ese espacio que aunque no entendieran los canadienses qué estaba sonando y dije wow llegas muy 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 lejos pero también de repente desprenderte quizás aquí un poco regresando al tema más bien abordando el tema del ego que el ego no nunca es o sea bien controlado es algo malo no de repente o sea son como tus hijos que le entregas a alguien más para que salgan al mundo ¿cómo es ese proceso? sí está bien padre yo con Natalia fue un proceso muy particular porque ella me dijo amigo quiero una canción este a ver si la hacemos juntos pero quiero una canción con ciertas características o sea ella traía una idea ¿no? quiero algo mexicano quiero algo que trate como de la libertad quiero algo que se sienta tiene mucho ritmo tiene mucho movimiento tiene mucha libertad entonces yo dije a ver mexicano libertad mis papás son de Tampico los dos para mí el género con el que más cercano me siento de México es el huapango entonces dije pues huapango de entrada ese es el género con el que me siento identificado y que siento que mi sangre trae algo de eso ahora con un huapango mejor que me ha pasado varias veces varios personales pasa que dormido cuando traes demasiado un proyecto en la cabeza dormido empiezas a trabajar en el proyecto ¿y lo sueñas? no me digas eso empiezas a soñar la letra y luego pasas de dormido a despierto mientras estás como trabajando en la letra y dices eso está bueno eso está bueno ahora sostenerlo para que no se te pierda porque a veces despiertas y se te olvida es como algo interesante a veces lo logras a veces se te olvida y ya entonces iba como con la rítmica y con algunas frases ya y dije tengo que seguir con esto agarras el teléfono pero dormido te despiertas agarras el celular escribes un poquito lo que soñaste sí y ya te sigues con esa idea ya despierto pero llegó la respuesta en un sueño sí llegó en un sueño llegó dormido te digo que la mente es fantástica es como es que me encanta que abordes esto porque un amigo bueno el caloncho me contó que un día soñó que iba en una troca iba atardeciendo bien perrón y de repente empezó a sonar una canción muy padre en el radio y dijo estoy soñando esta canción es mía entonces se despertó a intentar componerla entonces desde entonces he hecho como esta idea de siempre abordar como este poder de los sueños que también tienen de creación tienen un gran poder sí además no estás interfiriendo con el proceso porque estás dormido estás solita la mente haciendo la rola ya te está cocinando todo el pastel a veces te da los ingredientes y tú lo haces pero a veces te la da toda completa ya te la está cocinando y te dice y empiezas así como ay huele rico y eso te ya está el pastel hecho pero eso lo tienes que entrenar sí hace muchos años leí a Jodorowsky en alguno de sus libros no recuerdo cuál donde hablaba de los sueños y también hablaba de los estados alterados de conciencia y cómo podías pasar de estado alterado de conciencia al estado lúcido y luego otra vez al estado alterado o sea el hecho de que puedas estar más o menos consciente en tus sueños y trabajar en la conciencia en el sueño me llamó la atención empecé a trabajar un poco en eso en decir ok voy a volar en mis sueños voy a controlar el vuelo en mis sueños hay gente que dice no pues no puedo correr o no puedo pelear o no puedo volar entonces yo decía bueno vamos a practicar vamos a practicar logré volar ¿cómo lo practicas? en mis sueños ¿cómo puedes practicar algo así? no sé o sea es como que algo que lo buscas como soñar que vas a volar por ejemplo y luego poco a poco ir como sintiendo dentro del sueño que puedes controlar bajar o subir o acelerar o alentar ¿no? el sueño y creo que eso es algo que conecta tu estado de sueño con tu estado lúcido entonces te permite que de repente a lo mejor tu mente pueda trabajar en cosas mientras estás dormido y que las puedas traer a cuando estás despierto sin que se rompa como cuando yo a veces cuando estoy dormido normal y despierto no me acuerdo de nada de lo que soñé de nada de nada de nada me chavo se acuerda de todo lo que soñó yo de nada pero cuando se trata de trabajo mi mente si me deja pasarlo a la a la realidad entonces está chido porque este están vinculados pero uno cree que no el sueño con la con el despierto ¿no? hay una manera de es un puente y se trabaja ¿no? se trabaja así como la gente que te dice tuve un viaje astral o eso nunca lo he hecho yo pero si hay estados de la conciencia que se pueden trabajar el mismo Jodorowsky decía en sus libros yo lo intenté y también me di cuenta que si quería controlar demasiado el sueño se volvía contra mí por eso había una chava hermosa y decía la voy a besar se convertía en un monstruo y me atacaba ¿no? porque no puedes controlar todo puedes controlar cierta parte del sueño pero no todo el sueño y es un poco una metáfora de la vida o sea si quieres controlar todo se vuelve contra ti tienes que dejar que las cosas sucedan como están sucediendo y tener control sobre cosas cercanas pero no sobre todas las cosas entonces este todas es interesantísimo los estados de la conciencia y eso te ayuda también a cuando vas a componer no estar tan preocupado por lo que vas a componer porque no lo vas a componer tú o sea tú en tu estado consciente lo va a componer tu mente que locura entonces mientras más obstruyas a tu mente pues más vas a tardar y más te vas a angustiar no puedo y no me sale nada porque estás tú ahí en el medio claro entonces pues tú dale y solito deja que empiece a llegar y cuando llegue no te asustes ¿no? cuando llegue no te salgas quédate disfruta y goza esa información que empieza a llegar y tú solamente vuélvete un este un escribano ¿no? un escribano escribe lo que estás escuchando y oyendo porque ya ya está armado ya está listo entonces hasta cuando estás dormido estás chameando a veces sí sobre todo cuando tengo cuando tengo como mucho algo por ejemplo muy importante mi amiga Nat pues es una amiga que además que la quiero mucho es muy talentosa y sabes que tienes que hacer algo que está a la altura de lo que ella hace pues estaba como con este pendiente decía ¿qué haré? ¿qué haré? ¿qué haré? entonces nace esta rola compongo una parte de la canción y dejo y dejo vacío el resto y entonces le muestro a ella en el estudio tengo esto ¿te gusta? ¿lo continuamos? o sea llegaste guitarra tocaste lo cantaste y con eso ¿ese fue tu pitch por así decirlo? sí y le dije tengo esto habla de esto tengo estos versos tengo esta melodía ¿la seguimos o no? entonces ya ella también es difícil para alguien que no la he escuchado nunca de pronto así de sopetón decir me gusta me gusta pero confió dijo ok hagámosla 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 no la entiendo todavía muy bien pero pero terminémosla entonces terminamos hicimos el coro juntos y empezó a tomar como fuerza forma poder y entonces ya en ese mismo instante estaba mi ingeniero y le dije a ver grábate esto kick y vamos a grabar una lira y métete nat y graba el demo y grabó el demo grabó los coros y este y teníamos una rola ¿no? fue como sabíamos que que algo había pasado y estaba chido y creo que la rola se fue asentando con el tiempo como que en ella y en mí la escuchó y la escuchó hasta que un día me dijo ya la entendí ya la hice mía ¿no? ya la hice mía porque en ese momento a lo mejor todavía no la entendía al 100 pero creo que es normal ¿no? no sabes qué sentir hasta que tomas un poco de distancia y le mandamos al productor el demo y bueno y se dejó crecer tan bien que terminó siendo el nombre del álbum sí terminó siendo el nombre del álbum y creo que es un sentimiento muy bonito muy latinoamericano que es lo que queríamos no solo mexicano sino latinoamericano de el latinoamericano le gusta mucho esto de sentir que tiene una conexión con su raíz con la raíz de su país y que y que las montañas y que el cielo y que los mares son también parte de nosotros y tenemos esa conexión y que no importa cuánto nos alejemos de nuestro origen siempre estamos conectados por una raíz al origen y que y que nosotros vamos a crecer pero no nos estamos alejando solo estamos creciendo como la rama de un árbol crece pero pero sigue conectada con su raíz y eso es como se me hace muy latino muy latinoamericano eso siempre estamos hablando de los montes de los mares de las selvas de todo lo que por fortuna tenemos en esta hermosa parte del mundo y y por eso la escuchan en otros países y en otros lugares y pues la sienten más que como algo mexicano como algo latinoamericano o hasta humano ¿no? es decir estoy conectado con mi raíz con el lugar de donde vengo o la gente que me con la que crecí también ese fue uno de todos pero también has hecho rolas para o con Alejandro Fernández Pepe Aguilar Jesse Joy Hash Kalimba Talía hay un chorro una lista interminable pero nuevamente regreso a esta idea de 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 dar algo tan tuyo y de alguna manera entregárselo a alguien más ¿cómo es ese proceso para ti? ¿es doloroso o es no no está padre porque me pongo como digo bueno ahorita estoy haciendo algo ahora sí que específicamente para esta persona no es para mí yo yo no doy rolas o cómo puedo decir esto no no compongo canciones que no sé para quién son o sea es muy raro que escriba una canción así nomás y luego diga ah pues hice esta rola y no sé quién la cantar y la pongo ahí en el cajón no no sé cuando voy a hacer un disco hago las rolas de ese disco y sé que estas son las canciones de ese disco y no saco canciones del cajón ni viejitas ni de antes ni nunca y cuando alguien me pide canciones le hago canciones a esa persona es raro que a veces sí le mando canciones que un poco de más atrás porque creo que le podrían funcionar pero mi primera opción es siempre hacerle una canción nueva a esa persona si si me quedó una canción es porque se la hice a alguien y no la quiso grabar y entonces me quedó como digamos vacante no que me ha pasado varias veces y es porque creo que a veces el artista que escucha la canción no conecta con ella pero luego viene otro artista que la escucha y dice esa canción me encanta la amo y la quiero para mí porque yo sí entiendo esta canción entonces también tienes que aceptar esta posibilidad de que de entrada no funcione pero que en el futuro alguien la haga suya y por ejemplo el trabajar y colaborar con tantas personas ¿crees que te haya dado una estructura y una disciplina que también posteriormente la aplicaste en tus proyectos y por eso eres tan prolífero? sí definitivamente te da una disciplina te vuelve súper enfocado trabajar con gente como no sé alguien no se imaginaría cómo trabaja tal día tú dices pues cómo trabaja para hacer una canción qué loco y cuando te juntas con una persona así sin saber ni qué va a pasar y de pronto te encierras en un cuarto de hotel sin conocer a la persona y te das cuenta de que tiene un enfoque absoluto superior al tuyo que está completamente enfocada en el presente que no quiere interrupciones de ninguna clase que trae hasta la comida que te vas a comer ya empacada porque no quiere que nada nos distraiga por las seis horas que vamos a estar encerrados ahí entiendes dices claro por eso es exitoso por eso le va bien tiene este foco tiene esta concentración absoluta no te puedes distraer porque ella no está distraída ella está observándote esperando qué sigue qué le vas a decir ahora cuál es la parte que sigue si hay un desenfoque inmediatamente te regresa el foco te dice a ver entonces en qué estamos en qué dijimos esto dijimos esto dijimos esto hacia dónde va esto qué vamos a decir ahora y aprendes un chorro de gente que a lo mejor hace otro tipo de género que a lo mejor no conocías que no sabías cómo trabajaba pero entiendes también por qué tienen lo que tienen cuál es el valor de esas personas como su absoluta concentración y entrega lo que hacen y su o sea súper propositivas y si decimos esto y si decimos esto otro el otro día escuché una canción que decía tal ponla ponla es de tal artista ponla escucha esa frase y dices wow está completamente involucrada en esto entonces todo eso te lo vas llevando de todos los diferentes artistas sus virtudes me puedo imaginar que también hay como momentos complicados con alguno que otro ah sí siempre siempre hay gente que dices qué horror que está pasando hay gente con la que fracasas rotundamente que desde la primera los primeros 10 minutos ya sabes que no va a suceder hay energías actitudes que no que no jalan que dices no pues no no hay química no cuajó también pasa no siempre sale bien a veces dices tienes que aceptar a veces sabes que esto no va a pasar te pido un taxi o nos vemos luego qué incómodo qué duro debe ser duro es duro pero también lo otro es peor es como querer extender una tortura por más tiempo que la otra persona esté incómoda que no se está sintiendo bien que no le está gustando lo que está pasando o que a veces inclusive llegó ya desencantada y llegó ya con una energía baja desde el inicio ya era te das cuenta que le obligaron a venir o que o que la convencieron pero no pero no está completamente convencida y tú la ves y dices híjole no va a pasar no va a pasar lo intentas un ratito le dices no verdad no estás contento y entonces no la verdad no bueno no importa te ofrezco un cafecito que es un algo sí cómo has estado sí y a veces también siendo cuate de ellos claro claro o sea de que ah pues oímos música y me caí todo bien pero no vamos a hacer una rueda o sea no va a pasar todo está horrible o el otro día me llegó una una chava española estuve me senté saci la guitarra y dije qué chido vamos a componer y a los 10 minutos la veo que se sale al jardín y dije ay está como rara está rara pobre o sea está como en cómoda y luego se regresa y me dice es que sabes que ayer me fui de borrachera y estoy crudisimísima y me siento muy mal entonces le dije no te preocupes te invito un cafecito un panecito relájate estaba su manager por ahí nos vamos a platicar media hora y le dije ahí luego nos vemos y ya se fueron pero por ejemplo siendo alguien que chambea tanto hasta cuando está dormido y soñando no te queda como un tipo de no resentimiento pero quizás un sabías que íbamos a chambear hoy llegaste cruda no respetaste mi tiempo ya nunca más lo vamos a volver a hacer no eres un poco así como celoso con tu espacio de creación con tu tiempo era cuando era más chico me daba como este este rockstar si o sea decía porque me están desperdiciando mi tiempo pero luego dices ay no seas así o sea varias personas me han dicho que no a cosas y años después me han llamado para invitarme a hacer cosas o sea y artistas increíbles que yo que yo o sea que decían no pues no se me va a hacer nunca con este artista y luego me hablan y me dicen oye tengo esta rola y creo que tú eres la persona indicada para terminarla y cantarla conmigo o sea primero te dijeron que no después regresaron contigo y tú dijiste órale porque esa primera vez pues fue un no y tú dices bueno pues ni modo o sea este es un proceso el arte es un proceso muy como yo creo como el romance o sea tiene una química un rollo de una atracción una seducción un rollo de que al otro le gustes y que esa persona te guste a ti en lo que hace no físicamente pero en lo que hace también físicamente pero en lo que hace sobre todo dices wow es que qué chida su música y que también la otra persona piense lo mismo porque si la otra persona no te admira o no se emociona con lo que tú haces pues no va a pasar no va a pasar entonces este a lo mejor después de unos 3-4 años más la persona oye una rola tuya y pregunta quién es ese y le dice no pues es este güey ay con el que no pude componer ajá ese güey entonces a lo mejor dicen ok y si algo cambia puede cambiar la percepción también la mía o sea también tú de repente puedes decir no me veo con este artista haciendo nada no tengo ningún vínculo y 2-3 años después lo oyes y dices chanfle ya creo que ya tengo un vínculo con esto ya me seduce lo que hace ya me atraya ya me interesa claro y eso es algo natural o sea la gente crece cambia mejora evoluciona siempre me da risa cuando alguien dice cuando alguien no le iba bien y luego años después le va bien y dice ahora si ya ya me entendieron yo siempre digo no ahora si ya mejoraste no sin algo no tengas el incomprendido más bien no eras tan chido y ahora si no o sea pues así es es como que tienes que entender que a veces no estás a la altura de las cosas y tener la humildad de decir chale creo que me falta aprender mejorar en esto que estoy haciendo para gustarle a este que yo quiero gustarle no estoy tan cool como él ni estoy tan tan delicado ni tan detallista como él y a veces te toma años llegar a por ejemplo cuando canté con Drexler probablemente cinco años antes o tres años antes no hubiera pasado porque no tenía la rola que a él le interesaba cantar conmigo entonces cuando tuve esa rola y alguien logró generar el vínculo con él y poderle enseñar la canción él escuchó la canción se la puso a su hija su hija él la relacionó con su hija a la niña le gustó mucho gracias a Dios la cantaban juntos y contestó me encanta a mi hija le encanta yo siento que la canción es para mi hija este si la quiero cantar contigo pero tiene que suceder estas cosas de sincronía claro de que yo lo admiro un chorro desde hace muchos años pero no necesariamente va a pasar ahorita pero al final de cuentas no mejoraste para agradarle yo creo que mejoraste tú con tu espada nuevamente en el lejano oriente y de repente ya fue como un match sin duda mejoras con la práctica mejoras con lo que él mismo te está enseñando es el mismo artista que admiras te está enseñando cosas a lo mejor no las has logrado integrar y de pronto ya con los años ya logras integrar más de las cosas que te enseñó él y otros muchos otros que te gustan por eso digo que hay que ser cuando te dedicas a algo hay que ser así dúo fan de otros que hacen lo mismo que tú para seguir mejorando y mejorando y de pronto tienes estas cosas afortunadísimas de que alguien te dice si ya quiero contar contigo no ya siento que es correcto y es una sensación es un rollo visceral de de sí la vida me está diciendo que sí o no y si tú te pones loco y te enojas a lo mejor bloqueas que eso pase algún día a lo mejor te insultas a la persona o tuiteas algo ahí raro o si te pones loco pues ya ya lo arruinaste a lo mejor ahorita lo que conviene es decir ok no hay broca chido que te vaya súper bien y a lo mejor en otro momento en la vida nos volvemos a a encontrar que chido me gusta mucho cómo abordas este aprecio y valor por el tiempo se me hizo muy loco en una por ahí vi que dijiste nunca hay que forzar la máquina y se me hizo bien chistoso porque mi lema siempre fue vamos a forzar la máquina y esta antítesis de no dale calma dale tiempo deja que madure deja que crezca si yo soy yo soy muy cómo se puede decir eso para que no suene como huevón pacífico soy autoindulgente soy muy como sibarita soy como muy de mis tiempos soy de muchos ratos libres soy de de repente de no hacer nada y mucha gente está todo el tiempo trabaja lo más fuerte que puedas haz lo más que puedas y yo entiendo sí pero lo que te decía hace rato que estábamos haciendo el café estos espacios de nada me ayudan mucho cuando vuelvo al trabajo cuando lo retomo lo retomo como con felicidad con fuerzas con nuevas ideas que adquirí en estos tratos de ocio porque mi ocio es ver películas o es ver algunas cosas o sea te concedes el no hacer nada realmente como es un día o un fin de semana o una semana tuya sí hay veces que no hago nada pero nada de nada o sea aparentemente no estoy haciendo nada pero estoy por ejemplo viendo tenis ¿no? entonces estoy viendo ¿y a poco de ahí sale una idea? al menos salen ideas de cómo vivir ¿no? o sea ves a Medvedev contra Zverev y alguien dice pues ¿qué estás haciendo? estás haciendo nada y tú estás viendo claro que estoy viendo cómo Medvedev nunca pierde el temple o sea te das cuenta cómo nunca se enoja y está perdiendo lleva un set a cero dos cero en el segundo set y no se enoja o sea le encuentras la filosofía de repente estoy tratando siempre de ver a otros humanos me encantan los seres humanos me encanta observar personas en deportes en artes cómo reaccionan cómo se comportan cómo alguien puede ser un absoluto así asshole total pero también al mismo tiempo un genio y cómo están separadas esas dos cosas me encanta ver documentales de gente como eran terriblemente viciosos y tuvieron etapas de cero creatividad y meses de adicción hicieron discos de los más fantásticos discos que se han hecho en la historia entonces dices a ver qué sí qué no qué me interesa qué no me interesa hasta dónde este rollo de sí trabajar todo el tiempo o no trabajar todo el tiempo hasta dónde es un asunto de decir voy a aprender a gozar la vida a separar mis momentos de trabajo de mis momentos de ocio a no enloquecer y volverme un workaholic que me aleje de mis amigos y de mi familia y que después ellos eran lo que me daba la inspiración y ahora ya no los tengo porque trabajé un chorro pero trabajar es también cuidar a la gente que amas trabajar es también cuidarte a ti trabajar es también sentir que estás trabajando también para gozar también eso es trabajar solo hacer una sola actividad por demasiado tiempo no es trabajar es destruir todo o sea es alejarte de tus amigos de tu familia de tu hijo de tu casa de todo estás haciendo mal el trabajo yo veo gente que si trabajó muy bien en una sola cosa toda su vida pero pues no tiene a nadie no tiene amigos ya está divorciado y solo tiene dinero ve a sus hijos ahí de vez en cuando cuando los van a visitar y son magnates tienen millones de dólares pero no trabajaron bien no trabajaron bien trabajar es buscar el éxito como dices hace un rato buscar la felicidad si no estás consiguiendo el éxito y la felicidad no estás trabajando bien entonces nada más qué significa darte tus espacios acercarte a la gente que ama es decir inguesu dos semanas de nada voy a estar con mi familia con mi hijo con mis gatos nos vamos a reír vamos a ver la televisión bueno el que puede hacer eso yo trabajo de repente cuatro o cinco meses todos los días como un loco en horas que la gente le dice qué estás haciendo en el aeropuerto a las cuatro de la mañana y me duermo a las dos de la mañana pues me despierto a las siete porque tenemos vuelo y luego de repente tengo dos semanas de ver tenis y las tengo que aprovechar tengo que descansar tengo que hacer sentir a la gente que amo que estoy ahí que verlos a los ojos de escuchar lo que me tienen que decir y que sientan que sigo estando con ellos y que los sigo amando y que no todo en mi vida es trabajar y trabajar y trabajar y veo mucha gente como odia a sus papás porque todo el tiempo estaban trabajando y me da pena eso digo chale que feo que en el afán de algo chido que era trabajar no hayas logrado hacer sentir a la gente que amabas que estabas cerca de ellos y que te importaban más que más que tu trabajo un sommelier ahorita conocí París por primera vez y estaba hablando con un sommelier en un restaurante un hindú y me dijo mi mamá me dijo una vez para encontrarte a ti mismo tienes que perderte en la felicidad de los demás por eso me gusta mucho este trabajo y yo dije damn o sea that's deep o sea porque es muy fuerte si es muy fuerte es como si te ocupas solo de ti todo el tiempo lo más probable es que no llegues a ningún lado tienes que ocupar de los demás y es como en contra de mucho de lo que te dicen ahora no, preocúpate por ti llámate a ti mismo pon tu felicidad por encima de lo de los demás no estoy seguro no estoy seguro o sea ahora tengo más dudas que antes porque cuando logro que la gente que está conmigo sea feliz porque les doy su tiempo porque no reacciono mal porque no los ofendo porque no los insulto porque los miro a los ojos cuando me hablan yo soy feliz y cuando no yo no soy feliz entonces no es cierto que mi felicidad está por encima de la de los demás no es cierto no es cierto somos animales sociales somos animales de manada si la manada no está feliz tú tampoco si los demás no están felices eres un paria eres un nada vas a terminar excluido de la manada solo ahí en tu mansión en alguna parte o en donde sea que estés entonces creo que tenemos que volver al rollo más de entrega de entrega y lo que te dice hace rato la responsabilidad es como un poco eso es decir como le hago para que estén felices los que me rodean porque de ahí viene mucho de mi felicidad eso es heavy pero bueno con los años he ido cayendo en ese asunto como decía supertramp happiness is only real when shared la felicidad es únicamente real es real únicamente cuando se comparte sin duda sin duda porque la felicidad también sigue siendo aprendizaje es como que tú aprendes de los otros a ser feliz yo a mi chava siempre le digo todo el tiempo como he aprendido de ti que barbaridad o sea soy feliz pero porque porque juntos estamos construyendo algo también como manada como familia y he aprendido un chorro de cosas de ti y me da orgullo haber podido lograr cambiar cosas que no me gustaban el famoso espejo que es la otra persona que es importantísimo tener un espejo pero un espejo fiel porque siempre digo que el peligroso espejo de los lambiscones y de la gente que te miente es terrible tener un espejo alguien que está al lado de ti eso me refiero como espejo que te da la razón siempre en todo y que te dice no, sí, claro no tienes toda la razón no, no, no eso te convierte en un monstruo en la peor persona que puede ser pero cuando tienes alguien al lado que te refleja lo que eres en verdad que te refleja tus estupideces tus carencias cuando estás diciendo una estupidez enorme y la otra persona solo se te queda viendo así en silencio dices fuck gracias o sea porque me estoy viendo reflejado en ti y sí a veces me da pena me da pena lo que estoy diciendo en este momento me da pena pero gracias porque por eso soy mejor entonces la felicidad es como es una cuestión simbiótica es una cuestión nunca separada de los otros todos te reflejan tu hijo te refleja tu pareja te refleja tus amigos te reflejan y los necesitas como decía Gurdjieff todos dormimos a veces necesitas un grupo de personas a tu alrededor que estén la mayor parte del tiempo despiertas para que cuando duermas te despierten necesitas ese team alrededor de ti no para que te lambisconeen y te den la razón para que te despierten para que te digan ¿really? ¿eso es lo que crees realmente? ¿eso que estás diciendo lo crees? y digas ¿no? ok entonces rewind ¿no? eso es importantísimo por eso no puede haber felicidad en la soledad es muy difícil o imposible diría yo justo mencionaste a Jordan Peterson y va a estar medio extraño como regreso de esto pero vi un video por ahí que él habla de la importancia de poder escribir poderte expresar poder ser bueno sacando lo que tienes dentro ¿no? entonces tienes desbordas claridad eso es creo que es un gran ejercicio porque te sabes expresar todo el tiempo pero a lo que voy con todo esto es y que quizás también tiene que ver un poco con el proceso creativo ¿escribes todo lo que piensas todo lo que dices todo lo que vas aprendiendo? ¿tienes algún tipo de diario? ¿o cómo toda esta lo que me estás compartiendo tanta claridad ¿dónde la almacenas? porque luego es demasiado traerlo todo en la cabeza sí no tengo no tengo un diario hago mal pero no no escribo demasiado lo que pienso pero tengo muchos diálogos internos todo el tiempo a veces casi en la locura hasta en voz alta a veces verbalizo a veces lo que estoy pensando para escucharlo y ver si se sostiene en la realidad lo que estoy pensando y hablo de repente solo y digo cosas y luego digo no eso no tiene sentido porque esto es un idiote eso lo que estás diciendo no tiene sentido o sea hablas contigo mismo sí hablo conmigo mismo muchísimo tengo como muchos diálogos donde tú te puedes desdoblar o sea somos somos varias personas a la vez no solo una por supuesto puedes tener diálogos muy profundos contigo mismo este criticarte ayudarte darte palmaditas darte ánimo no es una locura tenemos esta existencia muy chistosa donde podemos ser varios individuos y podemos este inclusive ser individuos que observan a otros individuos tú mismo te observas a ti mismo y cuando hablas te puedes observar hablando y creo que ese es el tema observar lo que estás diciendo y desde dónde viene lo que estás diciendo también emocionalmente viene del ego viene de como dices el ego puede ser positivo pero también hay un ego como como terrible que quiere la aceptación que quiere el aplauso que quiere el que quiere el reconocimiento viene del miedo de dónde viene lo que estás diciendo y tratar de generar que venga la mayor parte del tiempo de una genuina búsqueda de conocimiento que también el conocimiento puede ser amoroso puede ser como muy lindo entonces es interesante el diálogo y todo el tiempo estoy confrontando la realidad exterior con mi realidad interior o sea es como estoy ajustando todos tenemos como un famoso paradigma donde vivimos dentro de un cierto grupo de ideas que componen lo que somos en nuestra mente yo soy yo soy lo que pienso que soy o sea o lo que pienso de las cosas y siempre estoy confrontando lo que veo afuera con lo que pienso de eso que estoy viendo ecualizando y muchas veces no corresponde porque digo hoy lo que yo pensaba no macha con lo que estoy viendo ahí tengo que ajustar el pensamiento como dices perfectamente ecualizando porque y luego ahora que nació mi hijo más porque cuando me pregunta papá que es Dios papá que es el sexo papá que es este como nací yo papá por donde empezamos que son los amigos papá y dices madre no sé no sé o todo lo que sé no estoy seguro y le dices no sé le digo no estoy seguro pero vamos a investigar hay todas estas diferentes ideas ok y podemos leer algunas más y tú puedes leer otras más después cuando estés más grande o ahorita no hay una sola forma de ver ni una sola definición de las cosas pero es interesante que tu definición se sostenga lo más posible contra las cosas que ves afuera y que siempre estás comparando tu idea de por ejemplo un otro día en una conversación un amigo casi me golpea porque con toda razón porque estábamos hablando de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos cosa de la que no sé mucho y en algún momento yo decía pues tienen como estas diferencias pero en el fondo pues los dos desean como el éxito o el progreso de su país casi me mata porque mi amigo es gay y entonces para él los republicanos representan todo lo que lo que ataca su propia existencia y su propia forma de vivir y dije tienes toda la razón perdón por mi insensibilidad y por y por mi superficialidad o sea estoy hablando de lo que no sé y probablemente no estoy tomando en cuenta esto que tu visión porque yo no veo el mundo desde donde tú lo ves no me toca verlo así por supuesto porque por tu raza tu cuestión socioeconómica el lugar donde naciste la cantidad de hermanos que tienes si tuviste papá si tuviste mamá todo eso afecta como ves al mundo y entonces tú crees que como tú ves el mundo así es el mundo pero no el mundo es el mundo es cada ser humano que ve el mundo es una visión del mundo diferente entonces lo que dices y lo que piensas tiene que tiene que acercarse lo más posible a una visión global del mundo algo que si tú dices el que está al lado no se va a ofender o no te va a querer pegar en la cabeza porque lo estás insultando con tu visión del mundo claro es casi imposible lograr que tu visión sea universal porque esa es la visión divina el que ve todo tú no lo puedes ver todo siempre tienes limitada tu visión pero que al menos a la gente que te rodea y en el lugar donde vives no generar odio enojo en los demás con tu visión del mundo eso significa ser empático ser empático con cómo tú ves el mundo ponerte en los zapatos de los demás y a veces se te va se te va y dices cosas que insultan ofenden o hacen que alguien piense que eres un insensible que no vea la realidad de lo que otros están viviendo todo el tiempo estoy pensando en eso es interesante que loco porque ahora me pregunto si todos estos cuestionamientos que tienes de la vida de las personas de las sociedades de este análisis que tienes encuentras la manera de transformarlo en música o sientes que te quedas corto y te gustaría contarlo más me encanta seguro tú como eres muy de música y sonido si esto lo cantaba mi mamá además que encantaba esto ahora te le digo cuáles creo que la cantaba Rocío Durcal si no me equivoco y era el artista favorito de mi madre que acaba de fallecer hace muy poco este si la música aquí en México es tremenda la tenemos todo el día todo el tiempo en todas partes y por eso digo que la música es poderosísima porque es más fuerte que el amor muy buena canción este te remonta a tus momentos de tu de tu infancia de tu niñez de momentos que viviste antes la música es poderosísima por supuesto si 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 pero escuchando sin manera me acordé de una exnovia que ni me acordaba que había tenido ojalá que bien no pero digo fue secundaria me parece si por supuesto pero lloramos si que chido que chido pero entonces todo este cuestionamiento si lo logras transformar en música no siempre no siempre y a veces no lo intento porque digo eso es solo para ti tuve una discusión hace poco también con un con un amigo de que también tiene un podcast este y le decía que pues que yo no entendía al arte como 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 una cuestión filosófica o política o sea que para mí el arte no servía necesariamente para eso porque en sus espacios es muy limitado por ejemplo una canción dura tres minutos o en un libro o en una en una película a lo mejor si eres novelista o eres un director de cine puedes intentar abordar un tema social o filosófico pero te vas a quedar siempre muy cortito o sea va a ser la superficie nada más entonces le digo yo a quien creo a quien creo que más beneficia el arte social es al artista más que a la sociedad o sea la sociedad escucha la canción que dice no al poder y que no nos maltraten y no a la pobreza y no a la destrucción ecológica del mundo pero no estás cambiando nada de la realidad y él me decía no sí porque ya estás consciente a la gente del problema y yo le decía no sé pero un tipo Imagine de John Lennon el movimiento que causó pues es un movimiento muy bonito de gente que pide amor pero no sientes que movió un poquito la brújula no solo generar un poquito más conciencia de que lo que estaba pasando en Vietnam estaba mal no no lo siento o sea siento que siempre ante grandes males hay artistas que hablan de esos grandes males y luego vienen transformaciones políticas de gente que escribe al respecto y chavos que se involucran en la política y filósofos que escriben cosas muy importantes y trascendentes y el artista es más como un narrador de lo que está pasando está contando lo que está pasando pero no lo está transformando a nivel social o sea me parece que es muy bonito pensarlo pero en la realidad no lo veo así o sea yo no lo veo así obviamente mucha gente me odia por eso pero no lo veo así o sea yo lo veo como que la transformación que el arte realmente puede generar es individual no social no es masiva o sea no vas a generar movimientos sociales a través de una canción o sea pero puedes cambiar a las personas eso sí puedes hacer que se cuestionen de cosas puede ser que transformen su pequeño entorno y eso a lo mejor puede comenzar un movimiento es que está muy interesante tu perspectiva porque tú lo ves como creador pero o sea yo te puedo decir aquí varios que tu música ha sido un consuelo que nos acompañó y nos ayudó a quizás salir por un momento que no creímos que íbamos a salir adelante ¿no? sí y creo que de alguna manera u otra siempre el arte es lo que hace eso hace yo sí lo veo así lo veo como que en la individualidad cambia a las personas a las las hace sentir a nivel social este creo que hay cosas mucho más importantes y trascendentes es como la misma política en sí misma la sociología la antropología la filosofía la gente que realmente tiene ideas que aportan a cómo cómo puede ser distinto lo que no nos está gustando hoy porque hay una regla de la diplomacia que dice si no tienes una mejor opción no puedes criticar la opción actual entonces creo que el arte no aporta esas opciones solamente habla de lo feo que está el momento que estás viviendo pero no plantea cómo puede ser mejor el momento porque no llega tan profundo o sea no te dice oye qué tal si en vez de esto hacemos esto qué tal si en vez de este sistema económico que te molesta tanto y te frustra tanto y dices que guácatelas qué te parece este otro nuevo sistema económico no no lo hace pero qué opinas de un tipo una rola que diga que estuvo chido que perreaste anoche y estuvo muy chido tu fiesta pero ahorita que estás crudo pues ven enfrenta tu vida e intenta cambiarla e intenta mejorarla para que no estés siempre huyendo de eso me encanta entonces me hace que a nivel individual o sea estés hablando a una persona pero por ejemplo esta frase que dice que ningún es que soy bien pocho no no individual raindrop considers itself responsible for the flood es como ninguna gota de agua individual se siente responsable por la inundación claro entonces es como este cambio individual también se puede hacer un colectivo muy extenso es interesante es un concepto a mí a mí me causa como un poco de ruido la gente que va a una manifestación por ejemplo y mienta madres y dice mil cosas y gritan todos y lloran todos y luego regresan a su casa y no pagan sus impuestos no tiran la basura en la calle incongruencia claro el cambio no sucede en la manifestación sucede en tu vida diaria sucede en qué haces en tu casa en qué haces con tu con tu situación con la ciudad donde vives con los empleados que tienes les pagas a tiempo te importan sus vidas tratas bien a la gente o pateas a tu perro no en la manifestación la manifestación está padre para desahogarse para sacar como cosas a lo mejor para visualizar algo pero creo que el cambio real sucede cada quien en su casa cada quien en su familia cada quien en su empresa ahí es donde cambiamos un país ahí es donde realmente nos demostramos que somos gente chida cuando el güey que se te está metiendo en vez de mentarle en la madre le dices pásale esa pequeña diferencia si es una diferencia pero es individual o sea son las células las que cambian al cuerpo no el cuerpo el que cambia las células o sea yo lo veo desde chiquito hacia más grande cuando en una canción dices todos seamos mejores y tomémonos la mano digo no tiene sentido o sea no estás diciendo nada si alguien si uno de los mil que están oyendo la canción cambia su manera de ser ahí sí estás haciendo algo ahí sí empieza la transformación o sea cuando yo digo tengo 10 empleados y tengo con ellos 10 años porque son felices porque están tranquilos porque los cuido porque los protejo porque los trato como seres humanos estoy generando un cambio ¿no? y por eso caigo un poco más en ahora sí que lo que está de moda en el conservadurismo ¿no? o sea porque a mí me gusta la transformación desde otro lugar este pero entiendo que una de las formas pues desde hace muchos años ha sido la manifestación pública ¿no? pero creo que juegan con eso los políticos juegan con eso permiten la manifestación pública alimentan la manifestación pública y luego no cambian nada y luego se ríen de la manifestación pública en privado dicen ah pues ya se manifestaron ya gritaron pero no cambiamos ninguna ley pero no vamos a cambiar nada seguimos siendo los mismos tú déjalos que se manifiesten y entonces ¿en qué termina siendo? un engaño por eso digo la legislar cambiar las leyes tener jóvenes políticos que se metan y cambien las leyes y logren los cambios o sea si no logramos cambiar de fondo lo que no está funcionando si no logramos que la autoridad realmente aplique las leyes que ya están escritas que muchas son muy buenas si no logramos transformar pero de fondo no en la superficie decir ay no me gusta esto sí y eso qué a las mujeres las siguen maltratando y las leyes siguen sin aplicarse ¿por qué? porque el problema es de fondo el problema es educativo el problema es en las escuelas el problema es en las familias y eso no lo cambian las manifestaciones sociales así masivas digamos entonces yo sí tengo como eso o sea las veo y digo pues está padre qué bueno que se visualicen pero luego ¿qué cambió mañana? nada ¿dónde podemos hacer el cambio? en nuestros hijos en las escuelas en la sociedad realmente donde sucede la educación de los individuos de la sociedad en la SEP en las escuelas públicas en los libros de texto en lo que le enseñas a tu hijo en tu casa ¿no? porque el tipo va a salir y va a ser una persona decente que no importa lo que esté pasando alrededor el tipo va a ser una persona buena por supuesto entonces por eso te digo que tengo esta esta cosa ¿no? lo ves desde un ángulo un ángulo un poquito más general pero también o sea estoy seguro que hoy día que se escriben tantas cosas tan superficiales tan banales tan instantáneas estoy seguro que si alguien se llega a encontrar una rola tuya puede decir ¿sabes qué? pues voy a intentar hacer las cosas diferentes entonces yo te lo digo desde un lado de consumidor I agree to disagree pero creo que también eso eso tiene un un ripple effect ¿sabes? cuando cae una gota de agua y se mueve ese eco sí, creo que tiene que haber las dos visiones la visión de lo masivo y la visión de lo individual y son como diferentes lugares desde donde entrarle al problema porque como te digo veo mucha incongruencia a veces en estos movimientos masivos cuando ya se vuelven individuos los que conforman el movimiento estos individuos resulta que no son buenas personas entonces pues ¿de qué está hecho el movimiento? ¿cuál movimiento? o sea si los que están componiendo el movimiento en su individualidad no pueden ser buenos el movimiento es falso entonces si las personas que componen el movimiento son individuos decentes que realmente aportan a su sociedad entonces es un movimiento real entonces regresando todo lo mismo ¿cuál dirías que es tu objetivo al crear y componer y escribir y hacer música y compartírsela al mundo? yo creo que hay muchas creo que no es una sola una es como el sacudir un poco a la persona de su estado cotidiano y cuestionarla cuestionarla en su forma de ser si puede ser de otra forma si la manera en que ve las relaciones es la única manera que hay o puede haber otra manera mejor una manera donde haya más dignidad donde haya más libertad donde no dependas de los demás donde además eso es a nivel digamos lingüístico a nivel temático en las canciones a nivel energético también creo que hay una sacudida cuando el artista en vivo logra desaparecer por instantes y te hace desaparecer a ti por instantes te conecta con una posibilidad distinta de decir ok soy el que vino a ver el concierto pero también soy otra cosa que no sabía que era soy este estado de desaparición que me está haciendo experimentar este tipo desde su desaparición por supuesto y no crees que cuando sale del concierto queda una semilla que podría retoñar en un ya dependerá de cada quien por supuesto si definitivamente es una semilla plantada que creo que es más subliminal que literal o sea si eres demasiado literal esa misma literalidad arruina la semilla tiene que ser subliminal tiene que ser a través de un estado de energía no necesariamente de las palabras que está diciendo la rola sino de la energía con la que esas palabras van es lo que hace que digas wow me siento distinto y a lo mejor aspiro a volver a sentir eso o a generar en otros esa misma sensación pero es yo lo veo como algo abstracto como algo energético más que como algo literal pero está súper cool es súper divertido el arte cada artista tiene una misión diferente con su arte hay unos que quieren como dices concientizar hay unos que quieren sacudir y que la gente se enoje y salga a la calle hay unos que quieren simplemente que la gente se divierta y cada artista tiene su misión diferente que loco pues hermano para cerrar gracias digo te había traído un chorro de mezcalitas que nos echamos ¿jalas uno antes de irnos? sí pero a ver ¿cuál te gusta? todos se ven buenos no un terco vamos a sacar la crema de la crema eso para cerrar me gustaría abordar mucho este esta como filosofía que tienes me gusta mucho como abordas el tiempo la madurez o sea definitivamente a ver te tiene que traer crema ¿no? eso ¿cómo abordas el tiempo desde un lado y en una época donde todo parecería que tiene que ser instantáneo digo ya lo abordamos un poquito pero me gusta como le tienes tanta fe saludcita primero que nada muchas gracias por venir hermano pero ¿cómo abordas esta idea de que las cosas con el tiempo se hacen más bonitas y también esta idea de que pues el que ahora hace espadas en Japón y es el máster empezó quizás haciendo dagas me gusta mucho porque creo que si es algo que como lo platicamos ¿no? las redes sociales sale una nueva se muere sale una nueva y se muere entonces crear algo que perdure y que te pueda acompañar a lo largo de tu vida entonces me gusta mucho como como este discurso gracias pues yo creo que lo que está buenísimo lo que pones afuera te puede hacer como conocido o famoso está bueno está bueno pero lo que haces por amor y con una continuidad en búsqueda de poderlo como te decía hace un rato masterizar eso se queda contigo eso es lo que te va a acompañar toda tu vida ese proceso es un proceso de autodescubrimiento a través de las cosas externas te descubres internamente cuando estás buscando como impactar ¿no? el tipo de producto que generas no es un proceso es el intento de impactar lo más posible y lo más rápido posible con cosas que están como inconexas o sea tú puedes presentar algo que impacte y luego la semana que entra otra cosa que impacte que no tiene nada que ver con la cosa anterior no no hay un ente que va creciendo y se va desarrollando que es tu tu oficio o tu búsqueda espiritual entonces siempre estoy pensando en casa también pensamos mucho en la muerte ¿no? es como nuestra nuestra idea de todas las cosas es que tener muy presente la muerte como 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 una característica de este proceso de vida vivir es morir es como parte de la vida ¿no? entonces agregarle este elemento del fin y de tener presente todo el tiempo el fin a nosotros al menos nos ha ayudado a buscar cierta excelencia como en cómo vivo cada momento porque al final sé cuál es el desenlace ¿no? el desenlace es sé a dónde voy a llegar sí y voy a tal vez a trascender o simplemente al que no lo cree así a morir a desaparecer ¿no? ¿qué puedo qué puedo hacer mientras tengo esta vida? pensando que no soy eterno que eso es muy peligroso como te digo hace rato te decía que al ser humano a veces se le olvidan cosas súper importantes estamos programados para no pensar en la muerte ¿no? porque si no viviríamos angustiados pero hay una manera de pensar en la muerte que es que genera felicidad la nostalgia es la presencia de la muerte cuando cuando te asientas cuando te relajas y dejas de estar divertido y súper así estoy súper entretenido con la vida te sientas a nada y te da nostalgia porque aparece la muerte aparece como oh al final todos nos vamos a morir y cuando estoy cometiendo una estupidez o estoy muy preocupado por las cosas que me van a pasar o el éxito que no estoy teniendo o lo que sea mi chava siempre me dice acuérdate que todos nos vamos a morir esa es como la frase y es muy bonita es como ay qué chido sí es cierto sí es cierto no es tan importante me lo estoy tomando muy en serio estoy súper angustiado porque ay no me ama no me quiere nadie va así nos vamos a morir o sea disfruta sonríe sé feliz pásatela bien no te vas a llevar nada es un cliché pero es cierto entonces no destruyas el mundo no destruyas no acumules a lo loco no le quitas a los demás para acumular tú porque no te vas a llevar nada y luego encima de todo le decía a mi manager el otro día es que estoy muy preocupado porque no sé cómo hacer con el dinero que tengo o lo que sea que acumule mientras estoy vivo qué le voy a dejar a mi hijo o sea cómo cómo se le voy a dejar de herencia o cómo le hago para que él tenga una vida mejor entonces me decía no güey no le dejes nada y yo decía cómo que no le dejes nada no le dejes nada o sea le vas a dar educación le vas a dar una escuela chida él va a ver a través de ustedes cómo se puede ser ahora que él encuentre su propio camino y su vida si le das dinero si le das si le facilitas todo lo vas a arruinar no le des nada porque a él no le dieron nada ¿verdad? cada quien habla de su experiencia pero él logró amasar su propia fortuna a partir de lo que vio y aprendió en su casa y la educación que le pudieron dar él le sufrió entonces decir está increíble como esta visión de de que se trata de vivir que no es acumular ni es ni siquiera para dejarle a tus hijos este asegurada la vida ojalá les pudiéramos dar educación preparación una idea de que se puede ser feliz y luego suerte o sea vas que al final no nos llevamos nada no se trata de acumulación no se trata de la ambición se trata del gozo de disfrutar la vida y que los demás la puedan disfrutar también entonces está bien chido es como la muerte me encanta porque en los libros de samuráis la mencionan mucho que el samurái siempre está triste porque cuando está más feliz se pone triste eso dice el samurái que realmente ya entendió todo cuando está feliz se pone triste porque en el momento más bonito aparece la muerte el hecho de que eso hermoso que tienes ahí va a acabar va a terminar entonces tu felicidad siempre es una combinación de tristeza con alegría de nostalgia de que es un estado precioso de ser donde no te engañas que siempre vas a estar feliz donde no te aferras quiero seguir estando feliz siempre por favor no me quiten la felicidad donde no te dramatizas de más donde la vida es horrible y esto es una basura o sea no vas a ninguno de esos extremos porque dices disfruta mientras puedas y después lo vas a perder todo entonces me encanta esa visión creo que así vivimos es el secreto en la casa vivimos así al menos mi chava y yo India si lo verá también mi hijo que vivimos en presencia de la muerte todo el tiempo nos interesa como esa idea del fin de los ciclos y que tener presente el fin del ciclo te ayuda a vivir el ciclo mejor que si no lo tienes presente porque en la escuela una maestra decía ¿a qué se debe como la destrucción de las selvas y los bosques y todo? bueno sí a la ambición desmedida por una falta de yo le decía como de una visión de la muerte o sea piensan que son eternos y vives como si fueras eterno destruyendo quitándole a los demás quemando todo y diciendo quiero ser millonario acumular más tener más billones en el banco güey ¿para qué? o sea ¿cuál es el fin? o sea ya enloqueciste perdiste contacto con la realidad y con lo que va a ser tu desenlace que es la muerte cuando pierdes contacto con ese desenlace enloqueces y te vuelves un acumulador un acumulador asustado desesperado por acumular por aferrarse a la felicidad y tener más y no perder y quitarle a todos porque tienes miedo porque no estás en paz con la muerte es muy importante estar en paz con la muerte como podamos cada quien a su manera cada quien desde su lugar entenderlo y aceptarlo duele es fuerte es algo de lo que no queremos hablar de lo que una vez más queremos escapar siempre huir de ese pensamiento pero es uno más de los demonios que no queremos ver el más grande de todos porque todos lo tenemos nacemos con él es lo que más en común tenemos sí nacemos con la muerte sembrada en nosotros entonces es decir bueno si esto está en mí desde que nací ¿por qué no me pongo en contacto con esto? que es mi fin wow es como mi chava dice que una vez se cortó un dedo y gritó es mi fin bueno pues sí tienes que estar en contacto con tu fin ¿cuál va a ser mi fin? pues este ahora que hay gente que quiere que no haya muerte no has escuchado de los avances científicos para que la gente no se muera no no inclusive regeneración celular que hace que ya no te mueras no hay quien esté en la búsqueda y dicen que no estamos muy lejos de no nada más retrasar la muerte sino inclusive desaparecer es la locura extrema esa es la absoluta locura o sea el tipo que no se quiere morir tanto que invierte todos sus millones de dólares al encontrar la manera en que no te mueras esa es la locura extrema la máxima locura estamos diseñados para morir la vida tiene sentido porque vamos a morir o sea un éxito un fracaso un amor un hijo tienen sentido porque vamos a morir si no nos muriéramos todo se volvería absurdo ridículo sería ocioso o sea como ah pues sí triunfé pero pues qué importa no voy a vivir para siempre no voy a morir o sea puedo tener todas las novedades que quiera dinero ya no va a significar nada vivir para siempre o sea es como pierde todo sentido hay un diseño y el diseño incluye la muerte entonces yo sí sería de los de Carbon Copy de los que no se quieren este no sé si has visto esa Altered Carbon ah sí 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 yo sí sería de los que como que descargan su de los que no quieren que los descarguen de los que se quieren morir claro que eso sería como la la nueva religión cierto yo me quiero morir yo no quiero vivir para siempre creo que esa es la sanidad no estar loco es aceptar la muerte eso es la sanidad sí con este closure me recordaste mucho esta rola el baile ¿cómo se llama? bailar bailar sí no es romántica es o sea sí es romántica claramente pero también es como esto es esto es esto sí es decir ya sé que me voy a morir y está bien padre haber bailado contigo este baile esta vida es el baile y a lo mejor en otra vida nos encontramos otra vez y te vuelvo a pedir que bailemos no sé si existe otra vida no sé si existe otra existencia pero tengo varias canciones que hablan de la muerte inclusive mi disco nuevo tengo una que se llama Morir ¿en el qué? ¿2021? en el 45 RPM ajá que habla de de eso de lo maravilloso dice si dice si vivir contigo ha hecho que valga la pena morir ah sí por supuesto eso es la frase de la canción y está bien padre porque es como si tengo esta vida y al final se va a acabar pues busquemos gente chida con quien vivirla busquemos con quien compartir esta existencia esto es como un es como un teatrito digo ya sé que me estoy echando un charro muy largo pero yo lo veo como un teatrito como un holograma una existencia que tenemos nos ponen aquí nacemos como les decía hace rato de una señora nacemos dos de una señora así de ay yo nací y tenemos y ahora vamos a experimentar la vida tratemos de vivirla con gente que esté chida eso es lo único que puedo decir es una ilusión es una ilusión es un holograma está rarísimo el diseño duele está triste se te muere gente nadie te dice que hacer nadie te dice que hacer la guía para vivir bien cuando piensas que no puede ser peor es peor cuando piensas que no puede ser mejor es mejor ese diseño es fantástico es increíble es rarísimo y cada vez se me hace más raro incomprensible pero pues nos toca vivir esta experiencia después te mueres y no sé que otra cosa nos toque es justo lo que te iba a preguntar ya me voy a ir bien hippie pero última pregunta ¿qué es lo que tú Leonel García es que si me voy a pasar de lanza con esta pregunta o sea son esas preguntas que de repente te da mucha pena preguntar pero en verdad muero por saber la respuesta especialmente de ti que todo lo has cuestionado tanto ¿qué es lo que crees que pasa después de morir? super super pregunta mi mamá murió hace una semana una semana y llevo una semana preguntándome ¿qué pasa después de que te mueres? entonces como no podemos responder esa pregunta porque no sabemos este trato de responder la pregunta a partir de cuando quiero hablar con ella ahora que ya no está ¿cuál es mi sensación? o sea me siento como idiota de estar hablando con alguien que ya se murió o no no me siento tan idiota entonces hablo con ella y digo no, si siento que alguien me está oyendo o sea no alguien siento que me estoy comunicando con algo con su energía que está en alguna parte que se queda en alguna parte un amigo me mandó un mensaje de como de pues de condolencias que decía algo así como espero que tu madre el universo la pongan in the righteous place porque es un gringo que me escribió en el lugar que ella merece en el universo y vuelva a la energía primordial ¿no? es como la frase que me escribió y decía sí, eso está bien cool o sea mi sensación es que cuando tú mueres tu energía se reintegra al universo ¿no? y ahora no estás en un lugar estás en todos lados vuelves a estar en todas partes ¿no? esa es como la sensación que tengo ahora sobre todo con esta pérdida terrible que además me ha hecho cuestionarme todo otra vez y es como la siento en todas partes cielo, nube, lluvia y en mis pensamientos y en mis deseos y en mis errores y en mi hijo y en mi música ya voy a llorar la siento en todas partes y eso está súper cool porque te da también una ilusión de qué va a pasar cuando tú te mueras ¿no? voy a estar otra vez en todas partes y creo en eso mi pequeña religión es sentir que hay una energía creadora que digamos diseña todo este universo de ahí viene todo una energía como le dice Deepak Chopra potencial o como le dicen los griegos un primer motor que no tiene forma que no está manifiesta es una energía pura en estado puro y luego de ahí se desencadenan diseños diferentes formas de experimentarse en esa que esta es una esta es una forma de experimentarse de la energía ¿no? en forma de individuos donde todos estamos como ay yo estoy separado de ti y de él y de él y me experimento como yo aquí y tú ahí pero conforme vas sintiendo cómo avanza la vida y vas diciendo a mí se me hace que tú también eres yo y yo también soy tú o que de plano tú no existes y él tampoco y él tampoco solo existo yo y estoy experimentando esta realidad como si fuera real ¿no? o sea todos esos cuestionamientos son súper interesantes porque dices bueno si si hay una energía experimentándose a sí misma pues necesita de otros supuestos individuos para sentir que también eres un individuo y eso estaba muy hippie lo que estoy diciendo hablando de hippies pero este es un poco todo eso me cuestionaba en estos días de qué va a pasar cuando nos muramos lo que creo que está increíble es qué se queda cuando alguien se muere porque eso sí lo puedo sentir ¿no? la energía que dejas en las personas cuando mueres cómo te quedas dentro de cada persona que te conoció y luego a su vez tú a tu hijo le enseñas lo que tú sabes y lo que sientes y parte de lo que te dejó tu madre también se queda en tu hijo y así se va ¿no? se vuelve parte de tu familia de tu árbol genealógico de las enseñanzas de lo que quedó y creo que así está diseñado esto hablando de diseños locos ¿no? tú te quedas en los que conociste en los que te conocieron te vuelves parte de ellos los influencias de ahí en adelante para siempre y hasta los puedes oír hablar cuando les preguntas cosas puedes oír sus respuestas y decir claro esto me diría mi madre ahorita esto es lo que ahí está ahí vive ya dentro de ti entonces es como muy cool siempre los invitaría a la gente de ahora en adelante a fijarse en el diseño porque lo he mencionado en privado pero lo he mencionado en las últimas dos o tres semanas muchas veces el diseño como de la vida el diseño de la vida es muy interesante y muy profundo y muy raro tal vez escapa un poco a nuestra comprensión pero lo que sí es es que es fantástico o sea es vale la pena vivirlo aunque a veces sea doloroso aunque a veces estemos golpeados y tirados parece que el diseño está hecho para que valga la pena vivirlo entonces y bueno eso intentaré ahora hacer que valga la pena cada cosa que haga gracias hermano salud para pasar un poquito el trago mi estimado Leonel García leyenda gracias viejito muchas gracias por venir muchas gracias por tu tiempo hermano gracias a ti y a tu gente también contar que el 22 de abril vas a tener Amor Live Tour que comienza aquí en la Ciudad de México entonces esperamos verte por allá ahí los veo va a ser un placer aquí en la Ciudad de México ahí en el en la Colonia Nápoles ahí los veo a todos va a ser un show muy bonito con gente que amo que quiero mucho invitada sorpresas va a estar muy cool la verdad que el show en mi ciudad siempre es muy especial por ahí nos veremos muchas gracias por venir nos vemos a la próxima adiós